tardes muy buenas que tal venga hoy tenemos por delante que ganas tenía un directo en el que ya podéis ver aquí a mi derecha tenemos a snake tenemos a la sabiduría de snake aquí con nosotros que tal snake hola mucho gusto últimamente pues oye mira a veces he estado liado probando star cities en últimamente me he vuelto a poner varios de la galaxia cómo va todo saludos a todos por ahí la gente que no está viendo un saludo muy buenas a todos bienvenido a otro directo de skynet grandes compañeros bisel de citizen tech y nuestro compañero snake ice de órbita prohibida hoy vamos a pasar una magnífica tarde con mucho mucho salseo hay mucha tela que cortar mucho salseo pero salseo del bueno aquí en skynet intentamos siempre si no obviar nada de la información que ha salido nueva ha salido mucha información nueva y mucha información nueva que vamos a tratarla con un poco de delicadeza y no vamos a obviarla ni mucho menos pero hay que tratarla y vamos a tratarla con delicadeza así que tenemos muchas cosas de qué hablar tenemos estamos en ptu 8 90 ya nautilus retrasos más retrasos muchos retrasos nuevas cosas que han venido dentro de la 3.7 aparte de otras tantas que han salido para otros parches así que sin más gente vamos a empezar al lío bienvenidos a todos los que estáis en el chat aquí en estos podcast para la gente nueva es interesante que nos mostréis y nos escribáis vuestras preocupaciones sobre siempre si es posible el tema del que estamos hablando in situ para que compartáis vuestra opinión con nosotros y sin más estado actual en el que estamos chicos quién empieza tú sabes yo mismo yo mismo 3 6 2 3 6 2 vale en estos momentos sigue para bajo mi punto de vista y por lo que he podido probar una buena línea en lo que se refiere a la estabilización del producto vale 3 3 6 1 fue más estable que cuando salió 3 6 0 en primera instancia y 3 6 2 sigue ese camino porque han habido pues varios fixes a nivel de servidor y a nivel de cliente que a mí por ejemplo me han dejado pues largas 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 horas sin problemas técnicos así que ha habido cosas puntuales alguna vez algún respawn que aún se me queda con la pantalla negra y temas ya específicos de lo que es estabilidad del producto yo estoy súper contento yo no sé si vosotros habéis jugado recientemente pero sí sí son capaces de mantener esta estabilidad o al menos reaccionar así de rápido cada vez que sale una nueva versión yo para mí pues lugares arriba vale yo también yo de hecho a mí me sorprende yo de hecho yo creo que estoy en tu misma situación snake que yo en cuanto a estabilidad bastante bien obviamente algún crash que otro me surge pero me voy a pasar cuatro horas tranquilamente en el mismo servidor y me sorprende porque hay mucha gente a la que la leo que es imposible jugar no puedo llevar una caja ni de a a b es un infierno a ver a lo mejor son varios aspectos no dentro de la jugabilidad pues que a lo mejor no están pulidas y caemos en esos pequeños bugs no el ejemplo de la masificación de las interdicciones en estos parches ya es brutal la cantidad de veces que nos van a hacer interdicciones quizás el tema de en eso en concreto de llevar cajitas que la metas en la nave y de repente la caja se se cae de la nave no estás dentro la pones y se cae abajo cosas así puntuales que son bueno esos pequeños bugs que hay bugs también en la 3.6.2 pero si hablamos de estabilidad lógicamente la 3.6.1 y la 3.6.2 en cuanto a estabilidad hemos mejorado muchísimo y esto también afecta mucho a que venimos de una 3.5 que no había por dónde cogerlo y tú y tú tex con ese y 9 supongo que nada no todo bien todo perfecto igual a veces star citizen puede con el 9 puede con probé probé la 3.6.2 me gustó me gustó va muy bien tanto en estabilidad en fps algún socket error algún error de desconexión pero errores normales de hecho estuve leyendo no hace mucho en spectrum a uno de los desarrolladores no me pregunten ahora el nombre porque no lo tengo en la memoria que comentaba que los servidores ellos los tienen programados para que se reinicie en cada cierta cantidad de tiempo cuando están a punto de colapsar o como diría el amigo neo que lo vemos en el chat están llenos de mierda bueno ahí ahí generan el reinicio y es donde nos dan ese famoso socket error error o error de desconexión pero más allá de eso muy bien también hay que destacar que el pt1 es medida no como para medir dado que bueno a veces entramos tenemos un servidor con 15 personas el otro tenemos con 30 no no es lo mismo que el light pero bueno lo poco que lo probé me gustó yo puedo puntualizar una cosa sobre lo que acabas de decirte el tema de el tema de reinicio de servidores es interesante porque sí que es cierto que es absolutamente indispensable indispensable y reiniciando estos servidores porque hay un problema de derrame de memoria debido a la cantidad de objetos que quedan totalmente el problema es que cada servidor a medida que van acumulando esa cantidad de objetos perdidos o en movimiento estáticos en el servidor y que después los usuarios van saliendo y entrando de esa instancia lo que genera son derrames de memoria esos derrames de memoria son cosas que son son problemas que se están trabajando porque una de las cosas que se estaba buscando es encontrar un purgado eficiente de todo lo que es los punteros de memoria que hacen referencia a todos esos objetos que quedan en el servidor que son lo que al final acaban produciendo ese derrame constante de memoria entonces parece bueno disculpa disculpa ya acabo parece ser parece ser por lo que yo he leído en reddit hace poco esto está bastante encaminado o sea que hay o sea el proceso de resolución lo tienen en cuenta y saben exactamente hacia dónde llegar el problema es que hay stoppers técnicos para poderlo distribuir en masa a todos los servidores esto del reinicio de los servidores también se dio cuenta de ello uno que fue tuvo muchos votos en rsi que publicó un gran artículo sobre el comercio y cómo ganaba millones en poco tiempo y nos ponía sus rutas comerciales y se dio cuenta de que entre los servidores por ejemplo de europa o cualquier servidor entre ellos se va reseteando y creo que corríjame si me equivoco que incluso sabía las horas puede ser en el ciclo de reinicio gracias a comerciar comerciar y comerciar tanto si es posible es chungo pero podría darse en todos los juegos todos los juegos de rol no aquí es que le dedican horas al final adquieren información más analítica no después de tanta repetición 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 y te vas dando cuenta de un poco cómo funciona estos sistemas no en yo por ejemplo me acuerdo en el wow en otro juego de rol en la que haciendo determinadas cosas pues sacabas un beneficio porque había un bug en ese momento en ese momento y entonces lo que haces era aprovechar no todo eso creo que has dicho wow me suena ahora no caigo jugaba me suena sabes pero vaya que tenemos un pasado es el hecho de que una persona que esté metida horas y horas y horas saca información con la información que una persona común que juega mejor un par de horitas al día pues no sería capaz de verlo exacto por cierto tú lo que igual que me en gracias por ese follow si dicen perdona decía que no es imposible pero también es como digo me es medio torio ese reinicio porque uno tiene que estar pendiente de o saber cuándo se está llenando de esos objetos que van quedando de manera aleatoria y es como que ese tiempo se termina volviendo de una u otra manera aleatorio entonces es como digo no a ver no digo que sea imposible pero en medio difícil saber cuándo el servidor se va a reiniciar quizás en algún momento le haya tomado la mano o haya sido casualidad pero desde mi punto de vista es difícil saber cuándo esos objetos se van juntando van colapsando y el servidor se va a reiniciar complicado gente seguimos con el plan de ruta huber mood que sabemos de último de los huber mood ahora mismo es para algunos si le vas cogiendo el tranquillo guay pero para algunos es desesperante y que ha pasado que es lo último que sabemos que han hablado del huber moot que lo van a rehacer en cualquier momento van a escuchar esto así colson afuera esto esto lo habían pedido en el chat adiós al rubio tienes otro más por ahí preparado en el final el becario se acuerda el becario donde ha llegado el becario el joven mode el problema que tiene es yo creo que va más relacionado al nuevo modelo de vuelo que mucha gente pues no se adapta no le gusta mucha gente añora el modelo de vuelo de la 2.1 ese modelo antiguo que era más divertido etcétera entonces es muy difícil en el plan psicológico de cada uno de nosotros no el que te guste algo mucho 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 y de repente te cambia en algo que te trastoca todos los esquemas no entonces claro esa adaptación se hace un poquito más complejo esto nos ha pasado yo creo que a todos los que hemos volado durante muchas horas en star citizen con este modelo de vuelo que han sacado algunos les parece más divertidos a otros no les parece para nada divertido pero el joven mode yo creo que entra en una parte demasiado temprana demasiado temprana desde mi punto de vista y encima sin pulir entonces claro que sí que espera lógicamente a que le caiga todo lo que le ha caído en spectrum es que el joven mode es incontrolable es que el joven mode es una un tiruelo es una barbaridad y realmente yo desde mi punto de vista personal simple y llanamente lo que digo es por favor que acaben cuanto antes el modelo de vuelo y que dejen de meter más sistemas en el fcs que veremos en el roadmap más adelante porque todo eso es retocar el hud otra cosa del tema del hover mode si entra dentro del sistema y fcs que se te activa automáticamente porque no puedo activar y desactivar es que a lo mejor lo que me interesa es caer al planeta no y luego realizar una maniobra no sé hasta qué punto no de todas formas desde que entró el hover mode a lo que haya a día de hoy el joven mod se activa única y exclusivamente cuando estamos cerca de un de una estación de aterrizaje ahora ya no la tenemos en plan tan radical no lo han hecho más suave pero aún la gente sigue muy desencantada con este sistema de vuelo a mí me gustaría añadir un par de temas a lo que tú comentas para acá creo que creo estoy súper de acuerdo contigo con el tema de que se ha introducido hover mode en un momento complicado complicado porque tenemos un sistema de vuelo en el que hay una lucha y hay un hervidero ahí entre los usuarios en el que oye dame dame por fin ese sistema de vuelo final por favor no define me esos aspectos o esos pilares fundamentales de ese modelo de vuelo y entonces claro mientras estás en este proceso que lleva recordemos arena commander primer primera versión del modelo de vuelo en 2013 ha llovido un poquito porque estamos en 2019 claro si aún no lo has definido y te va viniendo por allí al horizonte el escuadrón 42 pues entonces ya tienes una tensión las personas que más tiempo llevan ya tienen cierta tensión entonces pum sacas un hover mode bueno a ver qué tal y tal entonces qué pasa hover mode es un aspecto del juego que es bastante fundamental en lo que se refiere a la parte atmosférica que es lo más reciente dentro del proceso del modelo de vuelo entonces claro tú tienes sin solidificar una parte previa y te has metido en el vuelo en el modelo de vuelo atmosférico y añades encima el hover mode como extra dificultad no entonces claro si encima tu primera versión del hover mode como es habitual no es muy agradable o no es muy fácil de llevar para los usuarios eso ya junto con el hervidero anterior lo que genera es un caldo de cultivo malo malo entonces hover mode es algo que necesitaría su tiempo yo creo que no va desencaminado lo que se refiere al tiempo de desarrollo necesario para que esté estabilizado y funcionando funcionando como dios manda pero sí que es cierto que si tienes a la comunidad ahí intervescente con el tema pues entonces lo lógico es que te digan oye no y no rotundo y no agresivo además porque no estás cumpliendo con lo anterior y luego añade esto a cuando tengamos sistemas planetarios sistemas lunares en superficie con diferentes atmósferas en teoría se sabe ver no tiene que variar no es rizar un rizo yo creo que un poco innecesario a estas alturas si el ifc se actual la gran ventaja que tiene es que a nivel de desarrollo es capaz creo que lo comenté la última el último programa es capaz de saber qué condiciones atmosféricas rodean a la nave o al vehículo en cuestión eso es fantástico lo que pasa es que hover mode lo que hace es dificultar ese proceso de manera que las condiciones atmosféricas que se van introduciendo también modificarán la dificultad que tú tengas para el control de hover mode y el problema que hay con hover mode y creo que esto es uno de los aspectos clave es que no es sencillo o asequible de entrada sino que tiene una curva de aprendizaje pues quizá un poco un poco empinada no y entonces eso lo que hace es que una persona lo toca por primera vez después de haber tocado otros elementos a los que está acostumbrado y su primera reacción claro es un rechazo y ya inconscientemente sabe que tiene que estarse como cuatro o cinco horas para empezar a entenderlo cómo funciona vale pues esto funciona así ahora sí y yo soy el primero al que le da palo cuando vea algo así decir hostia esto voy a necesitar cinco horitas para tal y para saber manejarlo y me quedo en bueno por ejemplo por ejemplo en el chat miren rama 73 dice unos quieren un star citizen arcade y otros quieren un simulador hiper realista y coincidiendo con ese comentario abajo kitsune eco un saludo para eco un amigo dice unos quieren un sistema de vuelo parecido a un avión y otros quieren un sistema de vuelo futurista entonces de parte de si lo que debería decir bueno les guste no les guste las cosas son así pero no podemos ir un día con el timón para allá el otro día con el timón para allá cambiando dependiendo lo que la comunidad porque a ver no se va a dejar conforme a todo el mundo eso yo creo que es una de las principales metas que tiene que colocarse sí porque si no vuelvo a decir vamos a ir un día para allá y si el viento mañana va para allá no vamos para el otro lado tiene que tener un exacto sí sí completamente de acuerdo completamente yo a ver el joven mode ya finalizó con lo que me gustaría comentar va muy relacionado con lo que es el joven mode es vuelo atmosférico única y exclusivamente vuelo atmosférico y entonces esto plantea varios enigmas que ya comentamos en el anterior directo con nuestro queridísimo compañeros mike snake ace el tema de los v tol el v tol yo sigo pensando que si se complica mucho con este tema y tenemos que esperar darle tiempo a ver cómo lo van a llevar a cabo porque una hammerhead en un vuelo atmosférico no puede quedarse estático si no es la nave que va a destruir ahora con la nautilus que sí que tiene el joven mod pues quizás estas naves de grandes características de grandes tamaños en un vuelo atmosférico ojo ojo que es lo que sería real y qué es lo que no sería real entonces aquí partimos de dos equilibrios lo que equilibra para poder competir en el juego y lo que uno abusará de esta mecánica para llevar su llevar a su terreno a vientos favorables entonces ahí tenemos un enigma que espero que si se dé cuenta y que lo vaya aclarando un poco no lo que es el v tol lo que es el joven mode y que naves y y que naves que se vaya viendo la luz al final del camino como decía snake también cambiando el tema que ya llevamos rato largo tendido hablando de juver mode soliza gracias por ese follow que tenemos temas para hablar hoy y mira que era es yo estoy temiendo la hora ya siente tema gente el dime y bisel un segundito que cambiamos de servicio para le puedes cambiar un poco el retraso que sí sí ahí lo lo cambia por el retraso yo escuchaba bien hola hola se escucha bien entonces perfecto ya está seguimos vale 8 90 ya otro tema que va para largo 8 90 ya va para largo digo porque me gustaría saber aparte de las características de la nave y hablar un poco de ellas la opinión de la gente del chat y la opinión de cada uno de vosotros empiezo por mí si nos importa 8 90 ya tamaño primera nave de tamaño capital escudos capitales que no están implementados todavía ahí están detox que no sé si lo habéis seguido a través de rsi hizo una especie de campaña para decir que qué pasa con la satrition y mostraba no sé si era con una dragonfly o una sabre también disparando con unos atrition a la 8 90 y las reventaba que dices hola qué está pasando no entonces se hizo una campaña digamos a través de twitter y a través de rsi y consiguieron que en el parche siguiente ya han dicho que han quitado los el ignorar los escudos no será tanto así le han subido el daño y le han quitado lo de ignorar los escudos a ver cómo queda el caso y por cierto debo decir que sigue con otra campaña de los strip más efecto o algo así creo que se llaman que hacen un poquito lo mismo que te revientan ignoran los escudos así que gran trabajo por parte de estos aquí hay un tema que viene de largo puede repetir la por favor de largo el tema es que el tema es que yo bueno lo digo porque yo soy yo soy usuario de más drivers así que puedo poder hablar mucho sobre el tema el tema viene de largo cuando cuando se empezaron a implementar las mecánicas en serio creo que esto fue post 2.0 empezaron a hablar sobre qué efecto debían tener las balísticas sobre los escudos y qué resistencia tenían que tener los escudos sobre los las distintas tipologías de armas tanto sea repetidores neutrones etcétera etcétera y las mil mandangas que pueden haber salido ahora recientemente vale no hablo de estilos de control ni nada por el estilo estamos hablando exclusivamente del daño que tienen que hacer estas armas y cómo tienen que reaccionar los escudos ante ellos vale en un principio se explicó que la idea era que el daño que tenían que tener cada una de las armas balísticas sobre los escudos dependía de la calidad del escudo etcétera etcétera y entonces la cantidad de penetración que pudiera tener cada uno de las armas balísticas oscilaba esto se desestimó y cuando salió ya la 2.2 y tal y aparecieron los broadswords y estas armas entonces lo que se permitió es que los escudos no pudieran o sea que tuvieran las balísticas full penetración sobre los escudos y se dijo en ese momento que esto era la idea de diseño que se iba a quedar es decir que todas las armas balísticas tenían que ignorar por completo los escudos y que entonces el juego sería el tipo de armadura que tú le vas a tu nave o si escogías armadura por encima de escudos o escudos por encima de armadura para un enfrentamiento qué pasa que esa ideología en naves pequeñas y tal ha quedado pues obsoleto y entonces lo que sucede es que cuando salen nuevos parches hay armas y generalmente generalmente son las balísticas que suelen generar cierta controversia yo tengo un vídeo en mi canal que puse hace tiempo en un arena commander donde una hurricane se caía con un solo disparo un solo disparo bien dado un solo disparo y explotaba tenía otra donde una hornet con dos disparos también explotaba y yo he utilizado más drivers toda la vida y sí que desde que decidieron que tenían que hacer este tipo de implementación pues las naves explotaban con muchísima facilidad como nada así volviendo al tema a ver a ver que la entonces no digamos que no estás de acuerdo con la campaña que está haciendo detos que tendrían que quedarse así en resumen yo creo que el balanceo no yo creo que el balanceo de armas es algo que tienen que pensarse a posteriori porque ahora el balanceo de armas no tiene sentido si no tenemos otros elementos core en su funcionamiento para mí el balanceo de las armas es absolutamente inútil a no sea a no ser que sean casos flagrantes que impiden que incluso la gente pueda testear en el pp no es que me viene el piratilla de turno y en un tiro me mata vale de acuerdo entonces oye cambia la porque entonces no estás permitiendo que la gente pueda probar adecuadamente el juego por eso por ejemplo tenemos una tendencia esto que acabas de decir tenemos una tendencia que es armas nuevas que sacan suelen ir muy por encima no al nivel de del resto de armas y luego sufren el nerfeo si el equilibrio esto fue más hermano que ya no está pero él fue el que tomó ciertas decisiones que no han tenido continuidad a nivel de desarrollo desde su despedida pues fíjate gracias cuerpo solitario por ese follow voy a cambiar de situación 2 las alertas que es un poquito mal supervela por ejemplo dice en el chat el problema de las armas balísticas es que en vez de agujerear las superficies las hace explotar en realidad si un helicóptero vacía a su cargador de ametralladora sobre un crucero no lo haría explotar solamente agujerearía lo agujerearía por todos lados es una buen planteo en el que hace chicos estoy contando falta mucho en el chat 890 jump si no la gente veo que tiene opiniones para todo y está muy igual a un poco el si el no a mí particularmente sí que hay un comentario por ahí que he leído que comparto bastante con él no no sé no recuerdo quién era el nombre se ha ido para arriba que es muy grande y está como sin alma yo como que también está como sin alma así por eso por eso me ha gustado mucho yo sabía que no me gustaba por algo y gracias guaki porque es eso es que está sin alma si tienes razón para mí es la mejor definición de esta nave te molaría te molaría ir andando y de repente una cara de belme pero qué nave a ver qué nave sin rol tiene ese alma es esa diversión eso que a uno le gusta utilizarla claro ni siquiera la reclamar cuántos de actuar entre nosotros o la gente está en chat tiene reclamar y no la saca ni siquiera para dar una vuelta son naves sin alma porque no tiene su rol mañana cuando tengamos la 890 y podamos ver cómo suben los npc y ver cómo interactúan los npc adentro y cómo los vamos a ver jugando al billar y digo va a ser una nave lo que sí creo desde mi punto de vista es que la 890 está muy pero muy sobrevalorada es yo yo quiero comentar algo sobre la 890 ya que es una de mis naves cliché dentro de mi flota y hay una cosa hay una cosa muy importante muy importante que comentar y es que nosotros vemos las fotos conceptuales y nos hacemos un bajuelo mental que no nos que no nos lo creemos yo veo las fotos de la 890 jam en el concepto con esas maderas esas luces eso dices joder la quiero más luego o sea esa nave pues su historia es 600 dólares lte y luego 890 dólares de ir la tontería de 890 ya 890 dólares sin lte hablamos de una nave capital agarramos de la gran dama hablamos de una de una señora nave y luego lo que nos presentan vale bueno subirá 990 y de ahí el espectro está que echa fuego no y luego lo que nos presentan lo que nos presentan es una cosa totalmente diferente una cosa totalmente radicalmente distinta a esas fotos conceptuales hostia esto es una cosa una cosa muy a tener en cuenta a la hora de si yo quiero comprar una nave o no porque es que ya nos digo de las estadísticas no 1600 de capacidad de carga y la gente ya montándose su pajuela mental en eso hago exploración es una nave de exploración hago transporte de lujo y tengo para hacer trading es completísima y luego ahora lo que nos encontramos es una nave que no tiene ni siquiera los asientos para hacer la exploración no tiene módulo de exploración tiene ese holograma tiene esas pantallas científicas a los alrededores pero no tiene exploración y aparte nos encontramos si terminó nos encontramos con una nave con cuatro suites cuatro sitios y la master suite vale hostia pero es que es una nave capital yo me esperaba tener habitaciones no joder es una nave de transporte y al final haciendo el análisis de esta grandísima 890 lo que te das cuenta es la nave parece que esté hecha por y para un restaurante sea toda la parte del restaurante su ascensor de emplatados el ascensor que va a esa gran cocina de restaurante pero y el resto que si tienes un spa tenemos un spa tenemos un observatorio pero el resto de la nave el resto de las estrellas michelin el resto de la nave y mira precisamente lo comenta chiquilín que le gustaría saber deberían hay que se me va para arriba debían de darle una cubierta más y meter más camonotes para hacerla medianamente rentable y esto porque lo dice porque cuatro o cinco suites a cuánto lo vas a poner no digamos el el llevar a una persona de capital nave capital con lo que lleva eso o sea tú te esperas tú te esperas claro igual que yo me espero de que aparte de las suites meter más camarotes para la gente que quiera digamos ir en ella y transportarse de un sitio a otro porque es que si no no sea rentable mover ese bicho luego le pones solo los los scuds que tiene de 1600 que dijeron a lo que realmente tiene en que se queda en eso pero otro fallo grave ya terminó otro fallo grave es que todo el largo de la nave todo el largo de la nave es decir lo que uno esperaba ver e impresionar resulta que es todo para la tripulación el hangar del aeródromo la bodega de carga y todo lo demás en el recepción módulo médico vaya médica en la izquierda módulo de la tripulación y luego una habitación que es el puente de mando de combate de batalla no entonces ya terminó una nave de mil pavos esto es una nave de mil pavos sí o no ahí lo dejo es una de mil pavos para te pusieron por el chat se me fue para arriba así que si alguien lo voy a leer así de memoria a ver si lo encuentro bueno pusieron que los concept en realidad son click by algo que nos termina enganchando y después no no son lo que uno espera pienso muy parecido aparca pero bueno decirle a la gente que mientras estaba la espera antes de empezar estuvimos charlando charlando algunas cositas y nada decirle aparca que por eso antes de comenzar yo le dije que es peligroso viajar más allá haciendo esos pensamientos de como dijo barquita de bueno la voy a usar para explorar y voy a poder colocar todo esto es muy riesgoso en star citizen pensar de acá a meses el concepto lo pone nave de exploración nave de lo pone en el concepto claro claro pero es lo que ha dicho tec o sea es un poco paid al final no porque quieren vender pero es muy peligroso es muy peligroso que tú estás vendiendo un producto que luego su producto finalizado dista mucho del concepto es muy peligroso estamos hablando de una nave de mil pavos pero llevan siempre muy peligroso ahora la carga te la sacan con 150 200 de capacidad de carga y ojo porque lo estoy dando ya un dato y yo me recuerdo siempre me acuerdo siempre la expectativa bueno por ahí ustedes tienen con alguna otra nave no me acuerdo siempre la expectativa que generó la hurricán había generado una expectativa impresionante con el poder de fuego que iba a tener y sinceramente si ustedes hoy salen al verso y cruzan una hurricán yo le regalo una de las motos que quieran no encuentran una en el verso entonces es parte de lo que estamos hablando y tiene esa relación con los conceptos y lo que vemos después en la realidad el cañón de cristal lo llaman ya la pregunta que os lanzo creéis que es una nave de mil pavos a mí no para mí no no definitivamente no no en mayúscula y con varias os y muchos puntos de exploración no quiere decir que no me guste pero no es de mil pavos son dos cosas diferentes o sea te puede gustar pero después que valga lo que piden yo estoy de acuerdo y creo que estamos todos de acuerdo no no vale mil mil dólares bueno es que nos podemos nos podemos plantear esta pregunta con la vasta mayoría de las naves del juego el tema es que creo que nunca deberíamos valorar las naves en función del precio que nos están ofreciendo por ellas porque al fin y al cabo está escrito en todas las campañas de venta conceptual que esto no es tú no estás comprando la nave lo que estás es contribuyendo al desarrollo y eso ellos lo que hacen es vendértelo en forma de esta nave y tal entonces esto es lo que y lo hablábamos todos antes muchos creadores de contenido para atacar el juego directamente una nave de tanto sí perdón no no perdona así que sí que pensaba que ya se me iba a la olla ya se me iba a la olla no quería saludar una nave de todo momento para que ya saldrá ya board gamer sabéis quién es no board gamer hello aquí está en youtube un saludo a la gente de youtube también la vemos por aquí qué tal nada que más tenemos por ahí seguimos con la 890 cambiamos a siguiente tema algo más que decir de la 890 jump bueno yo me gustaría decir una última un último un último aspecto del tema de la 890 hay bajo mi punto de vista 34 naves conceptuales 4 que que bajo mi punto de vista c y g ha prometido a la comunidad y llevan mucho tiempo de retraso mucho tiempo de retraso vale entonces a partir de aquí creo que puedo justificar algo de la 890 una es la van un merchan man la otra es la 890 jam otra es la orión y la endeavor estas cuatro pues estas cuatro naves son cuatro naves grandes muy grandes que se prometieron a la comunidad con con roles muy específicos o al menos vertientes muy específicas que sí que puede ser multi rol como decía parca en las características pero en realidad pues sirven a a un a un tipo de público muy específico entonces creo que la 890 jam no es más o sea su salida en este parche no es más que una auto obligación o una urgencia histórica que tiene cloud imperium games con la comunidad y creo que 890 jam no cabe en ninguna parte del juego en estos momentos no tiene ningún tipo de funcionalidad algo ni siquiera es tan bonita como algunos querían que fuera es que algo he leído sobre lo que estás comentando como que la sacaron medio de urgencia porque para calmar un poco las aguas y yo creo que han conseguido el efecto contrario una vez que la vez que una vez que la vez después de esto que dice parca que prometían esto y al final tenemos esto de la 890 jam vale que sea la de la primera nave capital de una costa yo os prometo una cosa yo vi las fotos yo vi las fotos y estaba enamorado estaba enamorado de ver de ver esas maderas en el suelo de ver todo es como te gusta una madera brutal y luego todo el todo la nave inferior parece un hospital sin alma es que yo creo que la parte gruesa de la nave que es todo lo de la tripulación es un hospital es un ambiente de hospitalario sin alma no atrás ahí a veces y un poco no sé un agridulce más me ha salido muy agridulce no pero yo creo que cualquiera de esas naves que he comentado antes hubieran tenido el mismo efecto sobre nosotros una endeavour por ejemplo que es algo que la gente tiene súper idealizado desde el punto de vista científico claro que puedes ofrecer con la endeavour hoy en día no puedes ofrecer nada no tiene ningún tipo de sentido sacarla yo creo que esto que estamos comentando ahora lo podremos conectar un poquito a lo de la nautilus sí 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 y antes de hablar de la nautilus pasamos al siguiente tema evento de aegis hace un par de semanas si no recuerdo mal un evento en el que eran invitados los la gente que es concierge con church a este evento fueron a una cena a la que bueno costaba creo recordar la entrada 125 dólares o 35 una cosa así es verdad estuvimos neo hizo un vídeo que entrevistó a da trae lo tenéis si lo quieres linkear ahí neo que la entrevista porque de atrae él es un compañero amigo suyo nuestro también de aquí de la comunidad en el que fue a esta cena y le hizo una entrevista muy en profundidad sobre todo de que hablaban que hacían está muy muy interesante la verdad y a ver si la linkea y la veis porque indaga mucho en profundidad y básicamente de esos si te parece caro o no los 125 dólares de atrae la modo de resumen lo explico gracias forjet ahí lo tenéis tuvo muchos regalos muchas polladas unas mejores otras peores digamos chi chapas mochilas muchas muchas cosas no y luego dices bueno la cena y todos los regalitos tienes la compañía de todos los desarrolladores la verdad que está muy bien porque aparte le hicieron una especie de juego aleatorio con unas chapas en las que tú cogías una y depende que chapa te tocase te sientas en la mesa con una persona u otra y luego aparte tenías unas chapas especiales y no recuerdo mal lo dice de atrae en las que te sientas en la mesa con con nuestro señor creador no este cómo se llama con dios con dios y robert bueno más allá de del del paripé de lo que sería ya el evento en sí vosotros como evento de atrae al final resumiendo dice a mí me encantó me encantó chris dior me encantó dice que le encantó muchísimo la experiencia porque es una experiencia que dice que salió de dinero le pregunta te gustaría volver a un evento decir dice madre mía es que ni me lo ni me lo pienso dice que le encantó yo estoy deseando poder ir a citizen con después si queréis comentamos algo de la citizen con que para mí va a marcar un antes y un después esta citizen con en cómo se ve el tema pero me gusta discutirlo si mira pues si quisiera tiempo podemos debatir un poco de eso de la citizen con yo ahí dejo mi comentario del antes y el después pero en resumidas cuentas lo que es el evento en sí le ha encantado le ha parecido fabuloso no sé vosotros qué pensáis del evento tex el evento en sí te hubiera gustado ir lo primero pero ha gustado ir de hecho nada con mi cara dura ese me puse en spectrum que a ver si algún día pensaban hacer un evento en sudamérica yo sé que nunca va a ser así nada por los costos el traslado cosas cosas obvias no pero digo desde desde mi fanatismo dije bueno a ver algún día tienen pensado en ir a sudamérica me encantaría me parece fabuloso y sinceramente me gustaría estar en ser una o uno de las de las personas que maneja el marketing decir porque hicieron un evento cuya entrada costaba 125 dólares para vender una nave que vale 700 dólares sinceramente un dato un dato que hijo de atraer que no sé si lo dejó atraer o lo leí por ahí dice que el 90 por ciento de la gente que fue la compró salió de ahí claro después de después de a ver pero esto es muy fácil de montar una película si no te vas a comprar el hype o no os acordáis de la crack en el cual citizen con del año pasado se vendía sola porque el marketing que pusieron allí la forma en que se presentó el vídeo el evento el comercial allí hablando de crack en y tal el evento drake etcétera etcétera no es muy fácil en el en el entorno en el que te han metido porque te meten en una burbuja a star citizen ahí dentro y esto y sobre todo una cosa yo escribo a muchísimos eventos de c y g no no en eeuu pero sí en todos los que ha hecho en europa tanto en games con como citizen cons estado en casi todos y ha habido hay un antes y un después que está un poco relacionado con lo que decías bisel en la city se en con de eeuu del año pasado es la es el primer evento de cloud imperium games en el cual la ambientación es máxima donde la burbuja está en la que te meten es es espectacular entonces entre que tú vienes ya con el rollo gorila te metes allí tengo rilean aún más porque es parte del universo claro y te viene un comercial y te dice esto es la cracker y puedes por la de tus amigos quien lo va a comprar además tu tec tú eres tú eres concierge seguro es concierge de los gordos además y tu palca también o sea que me decís lo hubierais comprado si 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 bueno al final ojo es verdad que 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 pese a la burbuja y la ambientación no deja de ser marketing neuronal o marketing en sí pero nadie te obliga en visual nadie te obliga luego a comprarla todos todos los que vamos ahí somos adultos y yo soy el primero al que le entra todo por los ojos y hubiera caído pero es que nadie te obliga luego a comprarla sabes que hay muchos comentarios disparatados por ahí te has gastado mi parienta hay naves que valen como que hay naves que valen mil euros píxeles que valen mil euros bueno no hay hay pues si los hay no pero nadie te va a comprar más de un divorcio va a costar esto imagínate que llegas a casa después de un evento de estos tú imagínate que hubieras ido a este evento y llegas a casa le dices mira le dices a tu mujer oye me lo he pasado en grande y además me he comprado una nave de mil euros y no nos vamos a cenar hoy la maleta fuera de casa ya a ver yo uno de los datos vale del tema del estado o sea del evento de Aegis a mí me habría gustado o sea era era también un poco el temor no una nave capital hostia van a anunciar una nave capital capital tiene que ser capital por sorpresa para concierge será la Pegasus no puede ser porque la nave más grande pero es que claro TIG ya ha perdido credibilidad el día que vendan la Pegasus nos la comeremos dobladas y punto la nave más grande del universo va a ser la Javelin y estábamos ahí con una tensión con una expectación una nave capital una nave capital ¿cuál será? ¿cuál será? ¿cuál será? ¿será nueva? ¿será la Pegasus? ¿será? hostia eso da mucha vida ¿no? eso da mucha vida en la comunidad y luego pues un poco desde mi punto de vista un poco el chasco ha sido que te han plantado una nave de tipo corbeta ¿no? hostia la Hammerhead no se ha hecho un evento tan específico ¿no? en la Hammerhead y en la ¿cómo se llama? la DRSI la Polaris tampoco ¿no? entonces vamos a ver vamos a ver desde mi punto de vista me habría encantado una nave capital ¿eh? sí capital no tamaño corbeta Aegis Nautilus chicos empiezo yo si queréis es una nave tamaño corbeta ojo una cosa que me llama dos cosas que me llaman mucho la atención de esta nave tres ya paro es en la mecánica de las minas el tipo de minas ahora hablaremos de ellas obviamente esa torreta doble de tamaño siete agüita y los tres escudos de tamaño large ¿no? grande tres tres la 6006 lleva uno medio el Strong Log ¿no? ¿es medio la 6006 o large también? largo largo o sea no lleva dos la 6006 pero esta tiene tres y fíjate no sé si habéis peleado con una 6006 alguna vez te aburres te crasheas el servidor antes de matarla entonces tiene tres large y una torreta tiene más pero la de tamaño siete no tenemos armas más grandes que la que veremos en la Nautilus que en teoría la van a poner pronto dijeron a ver si la meten pero si la meten va a ser la nave que más potencia de fuego en una sola torreta va a tener para mí eso yo estoy tengo el buyback gracias a Parca me has envenenado la mente Parca tengo el buyback de la Nautilus y si la meten rápido porque yo soy de los que en mi flota prefiero tener naves que ya estén no me gusta tener 500 euros ahí esperando a ver yo sé que Parca lo hace porque al final te ahorras pasta pero bueno eso para gustos y esas son las características grandes que a mí más me llaman la atención resistencia potencia de fuego y la mecánica esta de las minas que la gente ya está pensando en cómo trolear yo el primero en cómo qué hacer cosas colmena minas colmena y todo eso en fin quiero saber un poco qué piensa el chat qué piensan vosotros por cierto bienvenidos a los nuevos Jake Blackout ¿cómo estáis? aquí le empieza Tiris le empiezas tú va bueno es una nave a ver que con un rol especial sinceramente yo creo que más que analizar la nave en sí hay que analizar lo que rodea la nave el sistema de minado las minas en sí porque más allá del poder de fuego que tiene como dijo Biesel el largo tiene casi el mismo largo 120 130 metros casi el mismo largo que una reclaimer más o menos para tener una medida algo de 70 metros de ancho 125 metros de largo 72 metros de ancho 21,6 metros de late alto anduve cerca nada yo creo que en vez de analizar la nave estaría bueno analizar todo lo que el entorno que rodea la nave personalmente no sé si la tendría no sé si pagaría por ella no me cuesta sinceramente es una nave que de hecho lo comenté antes de que empecemos todavía no subí ningún video al canal porque es una nave que no me llamó no me llamó estoy esperando el CUA pero quizás hasta me han generado más expectativas a ver las últimas motos o el balista que esta nave pero bueno más que nada porque es un rol que no me gusta personalmente aparte antes de seguir me gustaría leer un comentario de Kitsune pienso que es una nave que no te puedes ganar dinero ojo aquí importante normalmente si no son naves específicas para lo militar esta es 100% militar y en que te sacas dinero con esta bueno el que se la compra ya sabe que es para lo que es bueno pero sería como sería como la Hammerhead también saben que saben que tiene su rol y nada más es muy específico es para lo que es yo creo que dentro del universo tendrá esa misión de limpiar zonas minadas yo creo que dentro del universo encontraremos ese tipo de misión específica para Nautilus es que aparte es su counter ella es la que es su propio counter ella Snake bueno Nautilus vale voy a intentar ser lo más escueto posible vale yo hace bueno hace unos años cuando estaba jugando a Dead Space 3 hay una escena de Dead Space 3 bueno un juego maravilloso por cierto pero bueno la cuestión es que cuando salías del Quantum llegabas a un sitio y estabas completamente rodeada de un campo de minas y la escena era espectacular las minas se te acercaban por proximidad te destruían la nave y acababas hecho polvo entonces esa escena en mí creó una especie de escena fetiche que me gustaría recrear en algún momento en el PU de Star Citizen sabes pues dentro de la parte de la mecánica estratégica de combate pues tú tienes una serie de naves sabes que alguien va a caer allí o va a aproximarse a esa zona la llenas de minas y boom y resulta que han caído en una trampa entonces eso para mí como mecánica idealizada dentro de un mundo de ciencia ficción y tal está de maravilla de maravilla pero en estos momentos es una venta conceptual sin ningún tipo de sentido sin ningún tipo de sentido y no solo es una venta conceptual sin ningún tipo de sentido sino que además está completamente completamente sobrevalorada sobrevalorada porque no cae en ningún nicho que haya pedido la gente hablaba de la Endeavor de la Orion dos naves que aún no han salido serán caras y tal pero se van a vender de maravilla tanto para hacer tu cultivo de mar y lo que quieras como para minar lo que tú quieras ¿vale? entonces ¿qué pasa? que eso cae en un nicho específico que la gente ha pedido o con el que la gente sueña yo no digo que la Nautilus no pueda ocupar una parte dentro del universo de Star Citizen que esté muy bien ¿vale? pero y además en la mayoría de simuladores espaciales a los que yo he jugado hay momentos en los que te encuentras en campos de minas y me parece de maravilla me parece un elemento de ciencia ficción súper chulo en el espacio pero ahora en estos momentos no me parece que haya espacio para una Nautilus no me parece que alguien haya explicado que la Nautilus tenga ningún tipo de sentido no le veo ningún tipo de sentido a sus características y la persona que la ha diseñado no tiene mucha idea de cómo se han diseñado el resto de naves para intentar encajarla dentro del ecosistema ahí me quedo ¿crees que no pegue con el resto de naves? yo te voy a dar la respuesta Snake Age a nivel diseño perdón la Nautilus es una nave que vamos a encontrar en Escuadrón 42 vaya ahí tienes la respuesta lo mismo la Valkyria lo mismo que muchas naves ¿vale? que no encuentra ahí un poco el hueco dentro de todo lo que hay Escuadrón 42 sale en Nautilus parece que hay filtraciones que lo afirman ¿vale? no voy a dar una fe completa pero básicamente casi está confirmado que sale en Escuadrón 42 sale en Escuadrón 42 al universo de la PU y además esas filtraciones son positivas para en teoría que eso es a donde yo quería llegar Parca en el tema de cómo van sus ventas aquí aquí está lo que estoy enseñando es lo de la Nautilus el pico que tú la sí bueno justamente con el tema de los costos a ver preguntarle acá a los compañeros y también a la gente que está en el chat ¿piensan que es una nave y comparándola también lo que charlamos de la 890 es una nave que vale 700 dólares? es que cuando haces una pregunta así yo lo primero que se me viene a la mente es la comparación con otro tipo de naves que cuesta una Hammerhead y que hace una Hammerhead una 600 y que hace y que puede y no puede hacer una 600 lo primero es comparar con otras entonces en cuanto a tamaño que puede hacer que tiene que nos ofrece que prestaciones y demás pues que vale una Hammerhead que vale una 600 y que puede hacer que vale una Reclimer y que puede hacer vale que los beneficios no sea lo mismo y sea tu rol pero por ahí anda hay una cosa muy importante y es que estamos hablando de una nave de tamaño corbeta esto se nos olvida muy rápidamente una nave de tamaño corbeta requiere tripulación ¿vale? requiere tripulación es decir no vas a ir tú solo y eso 8 personas ¿verdad Parca? 8 te lo digo ya 8 8 mira la Nautilus yo he hecho ya varios análisis la he visto 20 veces especificando el diseño y viéndola y el problema desde mi punto de vista el problema real que tiene la Nautilus la gente se está haciendo lo que me pasa a mí y lo que nos pasa a todos soñamos con algo que luego dista mucho de la realidad nosotros ¿verdad? que estamos en un entorno 3D ¿verdad? estamos en un espacio donde podemos volar podemos movernos hacia arriba podemos es decir hacer 20.000 perrerías la Nautilus tiene una capacidad de carga de drones de 24 unidades si no me equivoco 24 unidades en las cuales serán minas y torretas con dos cañones S2 ¿vale? dos cañones de tamaño 2 ¿vale? esta nave requiere de tiempo para desplegar desplegar esas minas 24 unidades en un entorno en 3D no tiene sentido o sea es que no tiene sentido yo lo siento pero no tiene sentido bueno tiene sentido 5 Nautilus que desplegas casi 100 unidades ahí sí que tiene sentido pero ya son 5 Nautilus ya no es una entonces hay que ver qué procedura ya tienen esas minas cuánto detectan esas minas sí esas minas te voy a explicar lo que va a pasar tiene un ratio en la cual cuando tú pases a una velocidad se te aproximará y explotará cerca no se te va a pegar seguro pero el tema es ¿cómo veo yo la Nautilus a día de hoy? es una nave para ensuciar el terreno de juego es decir primero que quiero aclarar sobre esta nave es que no es una nave para meterla en batalla es una nave pasiva no activa ¿qué es una nave pasiva? una nave que se queda en retaguardia y snipea con esos dos cañones tamaño 7 punto no tiene más más capacidad de ataque que esa una torreta con dos cañones tamaño 7 porque luego tiene dos cañones laterales dos torretas con dos cañones laterales de tamaño 3 ¿no? tamaño 3 el objetivo de eso es eliminar misiles no creo que los misiles al final no las comeremos pero torpedos quizás sí ¿no? luego tenemos una torreta trasera de misiles ¿vale? torreta trasera de misiles y parece ser que son de tamaño 3 bien entonces en cuanto a poder de ataque de esta nave lo siento no es o sea es una nave muy nula es una nave pasiva es una nave para esconderte en distancia y con esa torreta con dos cañones tamaño 7 empezar a zumbar snipear es una nave de snipeo pero claro es un tamaño corto son naves que entra dentro del ámbito de las naves tácticas es una nave que no es frontal es una nave que está para crear situaciones en las cuales puedes ayudar a tus compañeros o puedes preparar el escenario de batalla pero en realidad en realidad no es una nave con la que estar allí combatiendo con lo que tiene un atractivo inicial inferior al de la mayoría de naves que han estado saliendo a la venta a nivel dentro de lo que es las naves de combate está la retaguardia de ese tipo de interés nave pasiva es conmigo no menor es lo que pone en el chat chiquilín dice el costo que tendrá reabastecer este tipo de naves hay que ver cuánto saldrá cada mina digo no no es un tema menor no no espérate por supuesto o sea por supuesto no solamente lo que van a costar las minas es lo que te va a costar la tripulación entonces hay que analizar las cosas yo siempre recomiendo que antes de comprar cualquier nave esperaros a la cuya y si entra dentro vuestro concepto de puzzle de cómo es el juego adelante pero es una nave que se compra con ansiedad porque Star Citizen ya nos ha generado esa ansiedad de que hay que comprar comprar y comprar es compra compulsiva de naves esto tendrá algún síndrome de aparte fijaros una cosa muy específica y a la par importante tres escudos tres generadores de escudo de tamaño L ¿por qué? porque va a recibir más que va a dar o sea esa nave va a recibir más que va a hacer daño ¿no? esta nave donde la englobo a ir pegándole bajándole el escudo poquito a poco a una a una idris pero es que las minas que es su gran rol ¿vale? una mecánica nueva me encanta eso sí me encanta que haya variedad de mecánicas pero por favor que no troleen que sean mecánicas con sentido ¿no? tenemos drones de minas tenemos drones de torretas con dos caños tamaño 2 que nadie se haga la paja mental que dos caños tamaño 2 en una nave grande no le vas a bajar los escudos y luego disparar a mosquitos porque es lo que comentaban naves pequeñas desde una torreta a mí se me hace difícil abatir a cazar a ver si pero si yo hago un vuelo así si aquí está la mina ¿vale? aquí está la mina y yo hago un vuelo así no te va a dar ni una bala no sé si me explico a ti te va a dar cuando vas de frontal al drone pero si vas a hacer un vuelo lateral que es lo que se va a hacer son torretas de drones vamos si te están tuscando constantemente está desbalanceado todo entonces y voy a intentar resumirlo lo más rápidamente posible desde hoy parca hola se le congeló la parca se le congeló además se nos quedó agarrando una mina si yo creo que la nautilus se le ha quedado ahí se me escucha hola 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 muy bien resumo muy rápido el tema de esta nave ¿cómo lo veo yo? ensuciar el tablero de ajedrez ensuciar el terreno de juego tú como una nave atacante cuando tú vas a chequear a un objetivo lo que vas a chequear son minas vas a chequear drones y hasta que chequees tarjetes a tu objetivo pues imaginaros una polaris imaginaros una nave torpedera que tiene que ir fijando al objetivo ese objetivo que está detrás de estos campos de minas y va a tener que estar tecleando una por una y hostia pierdo tiempo de hecho el lore de esta nave es eso que era atrasar el avance de los temarín pues eso es lo que va a suceder es decir tú despliegas con tiempo vale con tiempo tú despliegas y tú vas a ensuciar la visual el tarjeteo hay muchos elementos que vas a ver y ya para finalizar el dron nemo ese dron que sale coge la mina y la coloca si este dron es de otra nautilus y es enemiga ese dron conforme se acerca a la mina se acerca a ras al tomar por el ciruelo el dron nemo no sé si me explico ¿por qué no han puesto rayos tractores? ¿por qué no han sacado por ejemplo son cosas que yo pienso hostia un rayo tractor sería brutal porque tú enganchas esas minas ¿tú crees que han pensado esto? ¿tú crees que han pensado o sea ¿tú crees que le han dado profundidad a a a cómo encajar esta nave dentro de dentro del mundo de Star Citizen? yo creo que yo creo que esta nave simplemente cumple una función que es la de en Escuadrón 42 parece ser que tendrá pues algún momento en el que aparecerá y tal y la verás de lejos y dirás oh mira una nautilus o igual o igual me equivoco o igual me equivoco y resulta que hay una batalla muy específica que tendrá la nautilus y tal el tema es esperemos al cuya como decías tú parca esperemos al cuya antes de hacernos la picha a un lío porque a mí se me ocurren muchísimas cosas y puedo fantasear lo que yo quiera y lo que tú quieras y lo que queramos todos ¿sabes? pero en el fondo en el fondo esta esta nave esta nave carece de es que carece de sentido por todas partes carece de sentido por todas partes ya para finalizar lo último de la nautilus lo último que voy a hacer de la nautilus ¿vale? es su gran chetada es una nave tamaño corbeta con motores V-TOL V-TOL ya sabemos lo que es vuelos atmosféricos no hemos hablado antes el gran desbarajuste y chetada de esta nautilus ¿sabes lo que va a ser? que los dos cañones tamaño 7 son torretas son torretas a las cuales dirigimos el torretero va a dirigir objetivo dos cañones tamaño 7 una corbeta con tres escudos tamaño grande vuelo estático en atmósfera porque cuenta con los V-TOL y ese torretero se va a poner a merendar objetivos terrestres ahí lo dejo ahora faltará ver si sueltas las minas en vuelo atmosférico que es lo que sucede ¿no? yo me lo estaba preguntando yo creo sinceramente lo propondría por un día a Parca como empleado de SIG les vendría muy muy bien sí sí es un perfecto Parca divulgador de ideas de todo sí sí vale ¿qué se le ha ocurrido esto? resumir como era a la calle ¿no? dale dicho que bueno contratado sí señor contratado bueno en definitiva seguimos y ahora vamos a pasar digamos porque los siguientes temas que tenemos por hablar son esos en los que vamos a ver primero temas suscriptores ya sabéis que cuando te haces suscriptor de NRSI ese dinero tú recibes una serie de de ventajas ¿no? de gadgets para tu cuenta y en teoría ese dinero va para hacer esos programas que tenemos habitualmente y hay un poco de polémica porque estos programas se están viendo muy escuetos muy escasos en cuanto a contenido sobre todo recientemente y además se iba se estaba viendo el pico de descenso en cuanto a calidad y información que nos están trayendo que solo digan aquí a los creadores de contenido y y ha habido polémica en todos lados en Reddit en en RSI en todas las discusiones Discourse y todo y es que es verdad y es que está pasando también hay gente que estoy leyendo que está diciendo que está comentando que se acerca a la CITICENCON y ya vimos en la pasada CITICENCON que fue extremadamente técnica es posible y comenta la gente que se estén guardando mucho material porque en la siguiente CITICENCON si no no van a tener de que hablar ese es el deseo ese es el deseo ojo si porque si no si exacto entonces hay polémica hay polémica porque no sacan información y la información que sacan es vale y ahora que comparado con lo que teníamos antiguamente entonces ese dinero de los suscriptores realmente va para eso que no sé si son 3 millones al año o una cosa así ¿no? Tex ¿tú lo sabes me parece? el dinero es anual y a fines del hasta enero del 2008 el valor que tenían era de 3 millones de dólares ahora actualmente supongo que eso ha subido porque bueno obvias razones parches venideros muchas mejoras mucha gente se sumó al proyecto así que bueno ese dinero ha subido a dónde va no lo sé yo tengo yo tengo una teoría sobre esto yo creo yo creo que el tema de la suscripción vale es un tema históricamente ZIC ha cumplido en múltiples aspectos sociales vale desde sus eventos yo creo que todos los eventos han ido encrechendo y excepto cosas muy específicas generalmente todas las personas que yo conozco con las que he ido a eventos se lo han pasado pero espectacularmente bien con lo que en el aspecto de marketing hay una parte que discutí hace cierto tiempo discutí con Frost sobre esto sobre el tema de si Sandy Gardiner estaba orientando el marketing de ZIC adecuadamente desde desde su punto de vista y tuve que darle la razón en el sentido de que ha acertado en mogollón de historias ha acertado en cómo orientarse a la gente en los eventos cómo hacer el marketing de lo que se muestra en el dinero que reciben de las suscripciones a través de los programas y tal ella fue quien inició todo el tema de la round de verse etc la round de verse es algo que nos ha estado nutriendo semanalmente durante muchísimo tiempo creo que el problema no es las decisiones que se toman en lo que se refiere a cómo interactúan a nivel de marketing con nosotros que eso ya es otra historia que podemos discutir en otro momento una historia bastante larga sí sí lo que importa aquí es el dinero de los suscriptores tenía que estar exclusivamente orientado a esos contenidos de marketing que conectan con nosotros a nivel de transferirnos la información etcétera yo creo que CIG necesita cada millón de los que reciben lo necesita involucrar urgentemente en sus procesos de desarrollo y creo que ha habido un problema y es que no se acaba de tirar a la piscina en lo que se refiere a explicarle a la gente que realmente este dinero de las suscripciones ha dejado de tener el propósito que tenía originalmente porque claro cuando empiezas a bajar tu calidad la gente empieza a discutir oye es que te estamos pagando una pasta para que nos informes semanalmente y con un mínimo de calidad en tu producción ¿sabes? y fue bajando esa calidad de producción ¿vale? ya no entro en si Discolando es el adecuado para conectar con el público etcétera etcétera que no lo es pero bueno es igual la cuestión es que la cuestión es que ha ido bajando esa calidad la gente empezó a cuestionar la calidad y después empezó a cuestionar el contenido y ahí es donde empiezas a cagarla porque cuando empiezas a cuestionar la calidad después el contenido después la cadencia la cantidad de veces que conectan contigo y finalmente empiezan a no darte nada claro lo que hacemos nosotros desde nuestro desde nuestra perspectiva positiva es decir se lo están guardando para la citizen se lo están guardando desde la perspectiva positiva como has dicho pero yo creo yo creo que aquí ellos tienen que salir adelante y decir es que necesitamos cada cada euro cada dólar cada peso cada lo que sea yo estoy muy de acuerdo Snake con lo que dices estoy completamente de acuerdo pero aquí hay también un problema de base y es que si tú bajas la calidad de contenido o sea los bakers los inversores todos aquellos que aportamos dinero nuestra paciencia no es infinita nuestra paciencia no es infinita entonces una de las sensaciones que yo tengo es los que salen por los que entran ¿vale? de ahí a tantas noticias muy malas que se hablan de Star Citizen porque es que al final la sensación es los que salen por los que entran si tú este año el comunicado en sí viene a decirte es que este año se va a desarrollar Escuadrón 42 joder enséñanos contenido de Escuadrón 42 si con un vídeo de 20 minutos de Escuadrón 42 a la gente lo tiene contenta la gente dice vale están trabajando pero cuando no está ese contenido de Escuadrón 42 cuando vemos vídeos de 10 minutos sobre unos muchachos agradables que trabajan en las instalaciones de ti que están así bromeando el otro comiéndose un bocadillo llega un punto en el que esto es una tomadura de pelo no nos dices nada no nos dices nada 10 minutos de contenido en la cual no nos dices nada no nos das avance del desarrollo el desarrollo va muy lento es más no es que vaya lento es que se traspapela a otros parches ¿no? lo que se supone que iba a haber entonces ¿por qué no nos enseñas esto del Escuadrón 42? ¿por qué no nos enseñas alguna cinemática? el cómo un actor se pone los puntos de la cara otra vez otra vez para cuando pestañeas se vea ¿no? ¿qué cuesta hacer eso? ¿os acordáis cuando sacaron el vertical slice de Escuadrón 42? sí sí que el vertical slice respondía a una necesidad que ellos vieron o una ansiedad que ellos vieron en el público de que no estaban anunciando o enseñando nada y la gente no sabía cómo iba Escuadrón 42 y ellos dijeron o bueno Chris dijo oye dale una hora de juego ¿sabes? y que vean cómo va el gameplay yo personalmente viendo cómo han ido las cosas claro a todo lo pasado yo puedo opinar muchas cosas pero a todo lo pasado lo que hubiera sido más adecuado es cortar ese vertical slice y irlo dando poco a poco ¿sabes? porque ahora de ese vertical slice ahora hemos vuelto a pasar proceso de silencio absoluto que otra vez vuelve a tener a la gente muy nerviosa con la fecha de salida que si me has enseñado suficiente que si yo no veo avance ¿sabes? que si lo retrasamos sí ¿qué ibas a decir antes Tec? perdona que te he interrumpido no, no digo, ¿no? es un pensamiento quizás es muy personal si ellos están guardando el contenido con faltan exactamente tres meses vamos a decir bueno ¿qué hago? uno que es suscriptor en mi caso soy suscriptor me desuscribo y me vuelvo a suscribir dentro de tres meses yo creo que deberían ir de frente y decir bueno debido a que hemos tenido este problema o destinado este dinero a otra parte del desarrollo pero de una u otra manera ellos tienen que mostrar el contenido yo en algún video que he hecho en YouTube me han dicho no están obligados a mostrar el contenido y no estoy para nada de acuerdo porque somos los principales financiadores del proyecto entonces están obligados diferente sería que hubiera una editora privada sea y llame como se llame entonces no tienen por qué mostrarnos y si compramos es culpa nuestra y nada más pero mientras nosotros seamos los que financiamos ellos están obligados a mostrar el contenido la cantidad de dislike que recibieron en los últimos dos videos de esta semana es algo que hace hace mucho pero mucho no se veía y es por eso que yo pienso que es verdad lo que he leído que la 890 Jam la han sacado de prisa corriendo a modo de bueno toma y para sosegar un poco a las multitudes y es que es eso o sea jamás se ha visto tanto dislike estamos en un proceso otra vez en el que está viendo CIG el descontento de la gente y opino muy bien contigo Tej que yo soy el financier el que financia este proyecto joder muéstrame algo pero no por mí sino por ti porque como no me sigues mostrando cosas como no me sigas enseñando sustancia hostia me lo voy a pensar ¿sabes? somos microaccionistas microaccionistas creo que podría ser una fórmula de decirlo o sea todos nosotros estamos contribuyendo durante el desarrollo no lo consumimos después de haberlo creado ¿no? claro es muy diferente eso sí es muy diferente por lo tanto como estamos en proceso de empezar a consumirlo y ya yo ya te estoy pagando por empezar a consumirlo un producto que todavía no está acabado ves enseñándome ese producto yo cuando me hago digamos me quiero hacer un coche a medida y tú me dices te voy a dar esto el concepto y yo ya te lo pago me gustaría ver cómo va si va bien si no va bien porque yo ya he metido todo mi dinero ahí entonces ¿y si luego no me gusta lo que estoy viendo? es por eso estás medianamente obligado a ir enseñándome un poquito más un poquito más porque estos vídeos que están haciendo ahora mismo que se le pregunten a Blackout no sé si estarás por ahí todavía que hizo una satira muy buena en su último vídeo en fin igual los principales culpables somos nosotros ¿eh? no es SIG acá SIG es quien se aprovecha de quienes se tientan no digo no es quien vende del otro lado del mostrador como suele decir estamos nosotros los clientes la culpa es nuestra del consumidor bueno Cloud Imperium Games es lo que es gracias a nosotros sí correcto y entonces yo creo que también el mensaje que nos ha dado desde 2012 es que nosotros tenemos una voz y que nosotros como comunidad tenemos una voz y tenemos y tenemos que poder decirlo entonces si ellos están creando este juego para nosotros ¿vale? a través de una visión de una persona en concreto y tal pero lo están creando para nosotros y nosotros vemos que hay cosas que no nos gustan y además ese criterio se masifica es decir hay muchas personas que están en desacuerdo pues entonces de ahí vienen pues por ejemplo los dislikes que tienen tienen un propósito tienen un sentido tienen un mensaje ¿no? y no estamos de acuerdo con ciertas cosas no significa que seamos haters como tú decías el otro día Tec no significa que seamos haters porque estemos en desacuerdo con alguna cosa significa que tenemos una voz y hay muchas cosas a las que aplaudimos pero hay otras cosas en las que decimos oye no de hecho ellos se dan cuenta y se dieron cuenta dado que los dos insights de la semana anterior y de la anterior fueron tan tan malos y las quejas fueron tan notorias que el insight del jueves pasado levantaron bastante el nivel no fue quizás uy que gran programa pero nos mostraron diferentes cositas que dijimos bueno ha cambiado y nada llegó el pilar tal algo totalmente aburrido y no dijeron nada que no sepamos llegó llegó el live también el live muy técnico mostrando como hacían las habitaciones no sé sinceramente uno no sabe que pensar hay alguna razón detrás de la cortina seguro 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 que hay una razón por la cual todo está bajando de nivel y la cuestión es que nosotros podemos especular mucho si además en el pilar talc en el pilar joder bueno pilar talc joder madre mía que aquí lo comenta doctor Lilio que por cierto llegas tarde te echamos de menos ya por ahí por el chat que opináis de esto del cambio en los equipos a la hora de entregar en una serie de fechas que se dividen los equipos un equipo entrega en 3 meses y el siguiente equipo 3 meses posteriormente lo que eso hace que cada equipo entregue contenido 6 meses vista lo veis bien lo veis factible lo veis mal creéis que es un avance yo lo veo inevitable si yo también es inevitable pero está bueno también porque es como más o menos se explicaron ellos el primer los primeros 3 meses esa entrega no va a ser tan rica pero la segunda entrega ya va a tener un contenido bastante rico más completo y con una estabilidad bueno nada en general va a ser mucho mejor yo una de las cosas que me preocupan vale es esa división de trabajo que habéis comentado esa sede en Inglaterra en Alemania en Estados Unidos la central porque no se unifica todo en un mismo lugar ¿no? y tienes un equipo es que hay hay muchas pero no pero hay muchas razones entonces históricamente buf esto da para otro programa pero históricamente recuerda que hay el tema de impuestos es muy importante una de las razones por las cuales no es no es mera casualidad que haya en Alemania y en Inglaterra se establece en Suiza como todas las grandes te metes en Suiza oye Andorra también ¿eh? no el sinónico es una habitación con un con un con un buzón y ya está por es la sede ahí y luego tienes toda la central en Estados Unidos pero la pregunta que os hago ahora vosotros es ¿por qué tanto retraso en todo? ¿por qué? pregunta bastante difícil ¿no? el rey del click después hablamos de eso sí tenemos tema para eso sí sin tocar ahora el tema del roadmap que viene ahora dentro de unos minutos pero ¿cuánto hace que cambiaron el tema del desarrollo del roadmap para tener una mejor organización para un año año y medio ¿se acuerdan? en 2017 en 2017 fue el final del Feature Crip que lo llaman ellos ahí va ahí va y ahí comenzamos con el roadmap actual ok y ahora volvemos a cambiar nuevamente yo creo que hay bueno no no cambió del todo pero digo sí hay una nueva planificación de trabajo yo vuelvo a insistir que hay demasiada improvisación para una empresa como es SIG no digo que no estamos hablando de una empresa indie que nos juntamos nosotros cinco y decimos bueno hacemos un videojuego digo ahí un poco de improvisación sí es verdad una empresa una empresa como SIG que es grande que tiene millones que tiene tú puedes contratar a gente que te gestione todo genial no te lo discuto y tienes razón pero es nueva es nueva no quita que contrates gente que sepa llevártelo toma toma tu sueldo y tú contratas a gente que sabe llevarte una empresa joder claro que sí de todas maneras yo creo que toda esta partición que han hecho de equipos ha sido necesario para ellos y se han dado cuenta de que necesitan un cambio porque los retrasos del Roadmap que ahora lo pondré y ahora hablaremos de ello esto lo sabían hace tiempo y yo creo que la mitad ya lo sabíamos nosotros que se iban a retrasar así que por mi parte a mí no me pilla de nuevas saber cosas que ya se van a retrasar entonces este cambio este cambio sí 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 por favor dale dale yo creo que este cambio esta partición nos lo han comentado como algo positivo que oye pues mira dentro de la empresa nos hemos dado cuenta de que es necesario hacer y trabajar de esta otra manera y toma los retrasos así que estos retrasos vamos a solucionarlo con esta otra forma de trabajar yo creo que van por ahí los tiros y digo el Roadmap los retrasos yo creo que a mí la mitad no me pilla de sorpresa estamos acostumbrados a esto es que lo lamentable es que sabemos ya desde el año desde que empieza el año ya sabemos que lo que hay en el Roadmap de todo el trabajo que se va a desarrollar durante todo ese año o sea yo creo que todos somos conscientes de que no lo van a cumplir o sea esa es la primera percepción no lo van a cumplir si miramos al pasado nunca van a cumplir todo yo creo que esto es yo quiero contestar a una cosa que ha dicho Tec antes o sea yo estoy de acuerdo con Wiesel Cloud Imperium Games es una empresa nueva y el proyecto y el proyecto que lleva en funcionamiento desde hace muchos años ha sufrido múltiples transformaciones y creo que ahora actualmente pagamos un poco los platos rotos de cierta voy a intentar decirlo lo mejor posible cierta cierta falta de criterio inicial ¿vale? lo dejamos así esa falta de criterio inicial que lo que ha generado son cambios estructurales muy importantes juego ¿vale? lo que genera es que tanto los equipos que se encargan de cada una de las facetas del juego que se han tenido que micro segmentar más de lo que lo estaban hasta la fecha ¿vale? porque surgen tantos elementos que se están encolando secuencialmente que necesitas micro segmentar tu equipo para que se pueda atender a más temas a la vez ¿vale? creo que esto es normal creo que por ejemplo en el claro ejemplo de este problema de cambio constante y reshift constante de cómo está funcionando todo es el modelo de vuelo pero en el en los distintos campos que afectan al juego lo que está claro es que Cloud Imperium Games tiene que mantenerse a flote con los ingresos que está teniendo cada año tiene que mantener a flote un grupo muy grande por eso no es una empresa indie entre comillas porque una empresa indie hasta la fecha lo que yo he visto con el resto de simuladores que hay por allí están mucho más estructurados de principio hasta final desde que se conciben hasta que salen tienen una estructura mucho más rígida ¿vale? porque los pilares se fomentan al principio en cambio esos pilares finales esos pilares iniciales con los que empezó Star Citizen han ido evolucionando expandiéndose en 2017 pum se paró esa expansión porque se reunieron con Tito Cris y dijeron no se puede más no se puede más si seguimos soñando no vamos a poder aunque tengamos estos ingresos entonces desde 2017 se estructuró se limitó más el escope el alcance del proyecto y se han dedicado a intentar cerrar esos temas pero como decíamos antes estos temas se van alargando en el tiempo mucho más de lo que ellos querrían porque recordemos que el roadmap no son fechas de compromiso con la gente son las fechas que ellos se ponen para intentar tener aquello listo pero no son fechas de compromiso esto es algo que comentó comentó muy mucho Arineo hizo mucho hincapié en ello en el roadmap ¿qué es el roadmap? es una hoja de ruta digamos que lo que tiene ellos se ha previsto pero que no tiene que ser eso por cojones y esto es que es así no hay que fiarse en lo que dice el roadmap hay un comentario que ya no sé quien lo dijo por ahí que me ha hecho mucha gracia decía ahora lo que se dice es eres más falso que el roadmap hay que bueno vale voy a poner una cosita que quedó ahí colgada que puso super vela desde que SIG tiene socios de capitales privados es que cambia todo hasta la manera en que dan la información y como se comunican con la comunidad ¿no creen que eso también influyó? yo no creo yo no creo el capital que han recibido privado de los dos productores surafricanos surafricanos son productores musicales es la primera vez que yo por menos he visto o leído que se dedican a invertir en el tema de videojuegos en teoría todo ese capital está para marketinizar Escuadrón 42 que mucho marketing va a necesitar mucho marketing va a necesitar porque lo tenemos comprado ya mucha gente es que recordemos un tipo de juego así que pretende ser lo que quiere ser como o sea el marketing y el dinero que necesitas para hacer y publicitar este tipo de juego para mí tiene que ser por todo lo alto eso es lo primero y para que pueda ser por todo lo alto necesitas pasta una cosa un detalle que me gustaría comentaros antes para lo siguiente ¿cuánto lleva recaudado Star City ahora? 233 vale 233 millones he mirado antes he mirado antes y Avengers creo que sí sí más más o sea son 230 y pico de backers nuestros sí entonces bueno me parece que en esos 230 y pico aparecen también el dinero de las suscripciones por ejemplo o no claro es que eso no lo tengo claro y además hay que sumar también lo que recibió bueno es igual la cuestión es que Avengers Endgame que es una película ya sé que es otro formato digital otro medio etcétera costó 358 millones de dólares ¿de acuerdo? 358 millones de dólares pero ellos produjeron con 358 millones de dólares un producto que cuando sale y se entrega a los usuarios los usuarios pagan su ticket de cine van a ver la película y resulta que recaudan 2768 millones al final a mí una de las cosas que me preocupan y ahora lo engancho con lo que quería decir es que Squadron 42 va a salir a la venta pero resulta que sale a la venta pero resulta que la gran masa de consumidores ya lo tiene ya lo ha pagado con lo que claro si Squadron 42 es importante para Cloud Imperium Games desde el punto de vista de recaudación el marketing es súper importante y cada euro cada peso cada dólar cada moneda del mundo mundial para ellos les sirve para poder hacer marketing de esto porque es importante porque sin marketing no pueden crear nuevo revenido no pueden crear nuevos ingresos ¿de acuerdo? y eso a mí me parece interesante una cosa que dices por ejemplo el hecho de que ahora con la nueva generación la nueva generación de las videoconsolas que ya se empiezan a asemejar a ordenadores ultra gaming ¿vale? Squadron 42 quizás meterlo como un juego de videoconsolas ahí quiere imaginar que tiene un flujo de dinero ahí entra un flujo de dinero bastante bastante importante Squadron 42 ¿eh? Squadron 42 hablo hablo del universo online que lógicamente eso PC bueno pero yo creo que sería más un problema que una solución mirar que vos prometiste una cosa y digo ¿no? a la comunidad le prometiste algo y ojo pero no creéis que es una idea cojonuda para recaudar dineros en lo que es el Squadron 42 hombre claro con recaudar pasta siempre 860 y la PC 6 para el single claro ojo pero pero el público hardcore de PC no es no no el Squadron 42 encaja el Squadron 42 puede parca parca se nos colgó parca has quedado ahí otra vez nos estará escuchando venga parca con cara de interesante el problema de de que Squadron 42 ahora ahí está ahí está ahí está parca que digo que Squadron 42 como como videojuego en consola se puede dar o sea Chris Robert porque leo un comentario el tema de de lo que es el juego online lógicamente necesitas ordenadores PC pero lo que es un Squadron 42 a nivel de videoconsolas ¿por qué no? ahí van a ingresar una auténtica millonada si lo hacen que ojo no lo planteo no lo planteo ¿qué ha hecho Frontier? ¿qué ha hecho Rockfish? ¿qué ha hecho todas estas empresas que tienen sus simuladores o pseudo simuladores en el mercado? son multiplataforma Elite es multiplataforma Everstates es multiplataforma ampliar el mercado es lo que al final te hace seguir creciendo si tú te limitas a un mercado y quizás se retrase otro año más bueno que se retrase que se retrase para los consoleros ahí ahí claro fíjate con el Red Redemption lo que en fin tenemos el roadmap en pantalla no sé lo veis demasiado chiquito lo amplio un poquito más así que tal amplialo si amplialo amplialo así lo pueden ver también creo que así se ve bien ya 3.7 ahí lo tenéis la 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 inteligencia inteligencia artificial para mí en 3.7 o sea ya tardaba ya tardaba además la inteligencia artificial para el dogfighting para el FPS etc yo para mí es fundamental y aquí pone que estará acabado su revisión desde el punto de vista de lo que es la implementación práctica pero después cuando eso lo pongas en los servidores y los servidores estén cargados y tal ya veremos cómo responde porque yo hasta ahora nunca 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 he visto desde la 3.0 funcionar la IA nunca más sí es verdad es nunca más es que no funciona iba a decir es penoso es lamentable no no es que no lo es porque no funciona no existe para mí esto es mi experiencia personal no la he visto funcionar desde el punto de vista del combate y tal yo no he visto funcionar la IA ni en el FPS ni en el PU nada nada cero vale a ver si cuando llegue a ver cómo llega qué es lo que hace la IA y ojo es uno a ver si me corrigen los ingenieros que desarrollan inteligencia artificial es uno de los puntos débiles que tiene SIG y reconocido por ellos mismos no puedo equivocarme pero esto lo he leído originalmente eh 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 los externalizaron la creación de la inteligencia artificial vale un collider se llamaba la empresa sí eh no sé exactamente y esto es algo que me gustaría investigar por ahí en algún momento que tenga libre cómo acabó esa relación lo que sí sé es que el desarrollo de la inteligencia artificial al final ahora no sé desde cuándo se rompió la relación pero ahora es in-house todo lo que creó Moon Collider es ahora os acordáis Kyocera ¿no? ¿cómo se llamaba? no me acuerdo no Kyocera es una empresa no me acuerdo cómo se llamaba el nombre de la el nombre de la inteligencia artificial de Star Citizen tenía un nombre muy específico Criteria Criseria la cuestión es que ahora es in-house y siempre ha tenido un comportamiento más o menos pobre para mí para mí cuando por ejemplo jugabas a un Bandul Swarm un Pirate Swarm etcétera etcétera era pobre pero eso era no culpa del motor de la inteligencia artificial sino de su implementación porque hace años antes de que existiera Pirate Swarm os recuerdo que Pirate Swarm existe porque un usuario de la comunidad creó ese mod y les gustó tanto a Cloud Imperium Games que al final lo integraron dentro del juego ¿vale? pero el mod el mod de Pirate Swarm creado por ese usuario de la comunidad era mucho más un reto para los usuarios que el propio Bandul Swarm entonces esto lo que demostró en estos años 2014 por ahí es que la inteligencia artificial como corazón de la inteligencia artificial no era el problema sino es como la programas y después la implementas dentro del juego yo sé que 3.0 fue un un hachazo brutal a un montón de cosas a un montón de aspectos de Star Citizen y entre ellos el funcionamiento a nivel de infraestructura o backbone de comunicaciones entre los servidores y a partir de allí la inteligencia artificial de juego de funcional realizando había un comentario es de Zontar y a ver qué pensáis vosotros dice yo creo que lo nuevo de la 3.7 a nosotros nos da más contenido y eso es bueno ojo vamos a ver qué es lo que han sacado y qué es lo new vosotros pensáis lo mismo que Zontar chicos yo como el Jin y el Jan para poder disfrutar ahora nosotros y ver cómo lo sacan esas misiones compartidas el inventario yo creo que a ver es muy personal es muy personal porque me añadieron fue el tema de minería manual y por ejemplo personalmente la minería a mí no me va ni me viene no digo no entonces yo sé que por ejemplo Arianeor debe estar en este momento descorchando y brindando pero por eso digo son cosas muy manuales ¿no? muy personales perdón a ver el tema es ¿te da para jugar? ¿te satisface ahora que esto que han metido nuevo te satisface? para jugar para 3 meses yo mira esa pregunta bisel para 3 meses te digo que como el anterior parche digo lo mismo creo que es insuficiente contenido para 3 meses de parche las cuevas el FPS mining las mochilas no tienes huevo a decírmelo en el RTI putazo a ver va a dar o sea una cosa a ver una cosa es efectivamente bisel una cosa es lo que la comunidad crea para divertirnos y salirnos un poquito pero si ahora nos ponemos desde el punto de vista del testeo está la persona que testea y la persona que está jugando como si esto fuera el juego ¿vale? el problema de esos dos conceptos el que yo estoy en el grupo de los que testeamos para ir viendo como funciona la mecánica y como va evolucionando esto que nos implementan básicamente 3 meses me parece un poco insuficiente ahora para la persona que juega para la persona que empieza de nuevo esto va a ser hay contenido de más de 3 meses pero para el que lleva siguiendo el juego habrá al que le guste y habrá al que no le guste ¿no? eso es un poco la controversia ahora el problema como bien ha comentado creo que era Kitsune Echo ¿qué ocurre con esas demandas? esas demandas de mecánicas del refueling ¿no? en teoría nos iban a entrar en los kioscos ¿no? los kioscos de refuel que creo que las han borrado todo este contenido que estamos viendo todo este contenido que estamos viendo las cuevas el FPSMining eso lo he visto yo en los insights de Star Citizen de hace meses de hace muchos meses lo de las cuevas el tema de la herramienta multitool que habría ¿os acordáis? no sé si recordáis esos vídeos eso llevamos meses hace meses que se vio eso lo del desobel la recolección de los frutos eso lleva no muchos meses pero también lleva meses y ahora de repente todo eso nos lo han aplicado a la 3.7 porque parece ser que lo tienen pues un poquito más trabajado ¿no? ahora todo lo que han movido ahí es lo que me gustaría que opinaseis ¿no? todo lo que han movido ¿qué ocurre con eso? yo estaba esperando bastante el tema de el poder comerciar o que comercien los NPC esa mejora ¿no? que iba a haber en el comercio de los NPC y bueno la han movido creo a la 3.8 si no me acuerdo mal la Kudla Red que la tengo y me intrigaba ver cómo iba a ser su interior por más que no tengamos la mecánica que creo que la mecánica del healing fue movido para la 3.9 pero bueno me intrigaba no quiero ni siquiera nombrar a la Taurus pero bueno vuelvo a decir son cosas muy personales seguramente en el chat deben estar diciendo bueno a mí el tema del comercio no me interesa y me encanta no sé la mejora de combate de los personajes y las naves de los NPC que vienen en la 3.7 digo por eso vuelvo a decir son cosas muy personales mira a mí lo que es verdad no sé quién comentaba es un sabor acridulce porque es verdad que nos meten cosas que nos dan más jugabilidad para satisfacernos muy rápido pero yo te digo donde está una mecánica que no me la quiten el refueling a mí ni fun ni fa a lo mejor luego la veo lo que es la mecánica y me llama mucho la atención pero a priori es una mecánica que no me llama la atención pero tío es una mecánica es un avance que nosotros estamos esperando no como agua de mayo sino como el bartender más que el bartender entonces donde esté una mecánica muéveme cosas o méteme lo que quieras pero me has quitado mecánica tío es lo que duele yo tengo una pregunta para vosotros yo tengo una pregunta estamos hablando de roadmap y me adelanto un poquito hasta el final del roadmap vosotros creéis que cuando salga Star Citizen lo que está definido como el alcance de la versión final de Star Citizen va a ser satisfactorio para lo que vosotros queréis a nivel de a nivel de juego en sí creéis que os va a satisfacer las mecánicas que están prometidas para la versión final de Star Citizen indistintamente de cuando salgan de tu roadmap es imposible yo creo que es imposible decir que sí o que no eso da para 20 programas claro claro digo nos prometieron tantas cosas que iban a hacer de una manera u otra o sea iba a ser A o B y terminó siendo C es muy difícil sí quizás en mi mente decir bueno me imagino con mi reclaimer ver ahí su pinza sacando y esto y el otro y triturando de ahí a que suceda es difícil y entonces creéis que bueno los roles que se han definido el de caza recompensas el de mercader el de jolín tardaremos mucho mucho en verlo todo eso lo vamos a hacer tardaremos muchísimo y y yo me aventuraría que siempre y cuando lo más importante para que este juego salga que es el server missing el OCS a nivel de servidor OCS a nivel cliente los servidores de calidad etcétera 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 vale siempre que eso funcione tardaremos años en poder ver y simplemente el ver una mecánica completa una mecánica requiere de otras mecánicas y eso o están correlacionadas entre sí o interactúan de alguna forma u otra tarde o tarde sí además ahora que os he mencionado el server machine y que es lo que realmente importa para que todos podamos estar en un mismo servidor vamos a otro tema y pasemos del tema son las 8 y 20 una última cosita una última cosita bisel porfa 3.7 a nivel a mi modo de ver vale la una de las cosas más importantes que vemos en cada parche es que naves salen a vuelo a mí y esto para mí me parece una tomadura de pelo lo que hay en la 3.7 a nivel de naves vale naves nos sacan la Vanguard Harbinger la Vanguard Sentinel y esa Vanu Defender que lleva no sé cuántos parches de retraso vale nos han quitado la Kudlas Red la han atrasado igual que en Escuadrón 42 a nivel de naves chicos que pensáis que pensáis que creo que la Hull tendría que haber tenido se te ha cortado perdón perdón que yo para mí la Hull es una de las naves que podría haber tenido más prioridad de este proceso de entrega de naves porque son naves que proporcionan mecánicas de juego ya como mínimo establecidas o sea si el comercio es algo que se está trabajando y tenemos tantos bugs que nos impiden poder disfrutar del comercio para mí seguir trabajando o al menos solidificando estas mecánicas pues serían importantes pues con naves que estén asociadas a ese medio yo creo que la Hull para mí por lo menos es una nave que es importante dentro de este ámbito pero no salen las vanguard no sacan las vanguard o sea dos versiones de las vanguard pero no tienen pero no tienen sentido dentro del ecosistema del juego o sea las vanguard las que van a salir son vertientes específicas de las vanguard que en realidad no tienen mecánica de juego asociada por eso considero que me saquen las vanguard también me da absolutamente igual pero una Hull que está relacionada directamente con el tema del comercio y hablábamos antes del clipping de los objetos que se desaparecen de las naves pues oye yo creo que tiene mucho más sentido la vano defender es algo que a mí me hace muchísima ilusión pero porque a mí lo que me gusta es el piu-piu la primera nave y me sacan la vano pues oye genial voy a probar lo de la Shian Scout la novedad un dato no menor perdón un dato no menor y por ahí lo saltamos es que para el parche 3.8 han pasado el salvage lo han traído de la 3.9 a la 3.8 y vimos que el inventario físico lo borraron del roadmap pero debe estar en el roadmap de Escuadrón 42 y digo así porque no lo he revisado sumado a que también en la 3.8 tendremos el inventario físico personal 3.8 o 3.7 ¿se acuerdan de mi memoria? 3.7 con la mochila exacto sumado a eso me da la impresión que el tema del inventario físico lo tienen muy avanzado si no es imposible pensar que puedan tener planeado el tema del salvage para dentro de tres meses a ver lo que quería yo decir creo que esta 3.7 se nos va a hacer muy largo en cuanto a ese contenido entre esa debilidad de naves dos variantes de las vanguard la value defender creo que va a ser el plato estrella en cuanto a naves las cuevas vamos a ver cuantas cuevas y ojo porque esto habrá que retocar todo lo que es la superficie planetaria a ver si va a afectar al rendimiento la de gente que va a morir dentro de las cuevas te lo digo especialmente con el modelo actual para mí y otra y una última cosa que han comentado el tema de la Constellation Taurus yo mi teoría yo tengo una teoría y es que la Constellation Taurus saldrá con una versión nueva con todo el reward de las demás Constellation no sé por qué me da esa sensación nos la quitaron de la 3.6 si no recuerdo mal nos la pasaron casi a finales y ahora ha desaparecido porque es debido a esto bueno y una cosita más antes de que me olvide con el tema del parche 3.9 habíamos lo había comentado en la semana antes de que retocaran todo el roadmap que en el evento que se hizo de Aegis habían comentado que Crusader se iba estaba en el 3.8 y se iba a ir para para el 3.9 bueno terminó yéndose como el 4.0 ¿no? estaba la 3.9 estaba la 3.9 y ya pasó a la 4 sí, está en la 4 está en la 4 pero pasó de la 3.9 de la 3.9 a la 4 así que por lo a ver por lo que esta es una deducción lo que se comentó como secreto ¿no? que se escuchó ahí en el rumrum del evento este de Aegis fue verdadero lo pospusieron el tema del Crusader así que también sería cierto el tema del Server Machine para el año 2021 el 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 SSOS para en mediados o fines del 2020 nada hay que tener cuidado con esas cosas exacto mira doctor Lirio todo lo que sea necesario para el jugador en 42 es susceptible de ser retrasado claro vale chicos ¿qué opinión tenéis al final? este 3.7 ¿qué sabor os da? a mí agridulce lo que comentaba alguien en el chat porque si te da un poco más de satisfacción inmediata pero me has quitado mecánicas no o sea no me sirve me sirve instantáneamente me sirve durante un mes pero no yo lo que quiero es ver resultados como hablábamos antes como inversor micro inversor de un producto que te estoy pagando y todavía no sé bien bien cómo lo llevas enséñamelo porque te lo estoy pagando quiero ver resultados y esos resultados se traducen en mecánicas claro hombre yo estoy decepcionado porque si hover mode por ejemplo yo soy fácil de satisfacer yo busco mecánicas que son muy fundamentales si hover mode aún no está en proceso de cambio y en la 3.7 volverá a haber otro cambio más y tal eso significa que para 3.7 no habrá cambios para el otro para las otras facetas del modelo de vuelo así que mientras esté hover mode joder mode pues entonces en versión bueno pero claro no voy a ver no voy a ver avances bueno pero vamos a tener piloto automático en la 3.7 ah es verdad por favor algo que no nombramos lo puedes desactivar por favor no pero es interesante sí sí oye pues ahí está es una nueva función que puedes meter en tu nave o no otra vez a retocar todo el HUD de las naves se vio que en la Gladius estaban ahí otra vez toqueteando algo más sobre el roadmap y pasamos a Lumberjard última última cosa es el copkit experience improvement creo que este es el esto es el el proceso de rehacer todos los componentes de la interfaz de la nave vale si sale si sale en la 3.8 yo os bailo algo aquí delante no no porque para mí es muy importante creo que se está quedando con o sin ropa con con para si no hace falta mucho más para si no hace falta un completo modelo de nuevo que funcione ojo guardarme este clip guardarme este clip venga adentro de 3-4 años y no es menor que el año que viene si Dios quiere tendremos el Hércules que modelo a por cierto buenas tardes a todos los que llegáis desde Youtube también Luis que tal chicos que tal Ayami que estás por ahí Turok buenas tardes a todos los que acabáis de llegar y si queréis ya terminamos con el roadmap y vamos a un tema que también llevamos una mitad de programa en la que estamos hablando de temas delicados ojo hay que hablarlos porque es lo que nos apasiona es nuestro juego y hay que hablarlos no se pueden obviar pero hay que hablarlos aquí en Skynet siempre desde una forma más distendida no destructiva que sin querer sin querer por lo por la temática de lo que estamos hablando ya lo es pero bueno vamos a hacerlo porque lo tenemos que hacer tema Lumberyard chicos que complicado se puede especular muchísimo aquí y para mal y solo para mal bueno quizá que recuperemos un poquito la razón por la cual Lumberyard es ahora en estos momentos la estructura sobre la cual se cimienta Star Cities la decisión que ha levantado pues eternos debates de escoger CryEngine originalmente para poder montar el juego y después la expansión de los horizontes del juego pues ha creado que CryEngine bueno lo que ha fomentado es que CryEngine pues en cierta manera por la situación que también vive a nivel pues económico la empresa que lo creó etcétera etcétera pues ha caído un poco en desgracia ¿vale? ha caído en desgracia porque por un lado tuvo que ser modificado desde su corazón para poder abarcar todas las cosas nuevas y las características nuevas que tenía Star Citizen pero por otro lado lo que se les estaba quedando pequeño y lo que les estaba preocupando era lo que ellos llaman la infraestructura base tanto de comunicaciones como de servidores que es lo que ellos llaman el backbone ¿vale? la espina dorsal esa espina dorsal que tenía CryEngine no estaba digamos creada originalmente para un proyecto como Star Citizen entonces las distintas ofertas que tuvieron pues al final pues Google era quien originalmente tenía que darles ese backbone esa espina dorsal y tenían que trabajar para que CryEngine pues trabajara para que esa espina dorsal pues pudiera tener sus servidores etcétera etcétera y entonces Amazon llegó con una oferta y tal ellos tienen Lumberyard que por suerte Lumberyard es un backbone para CryEngine entonces CryEngine se convirtió en Lumberyard porque no tenían que modificar el juego en gran medida para poderlo encajar dentro de esa infraestructura de telecomunicaciones física con la que iba a funcionar entonces Lumberyard es la oferta que se hizo en ese momento pero ¿qué pasa si Lumberyard no es digamos la estructura o digamos el motor que al final acaba utilizando Amazon para su servicio de infraestructura de servidores etcétera o para su backbone de servidores de videojuegos entonces bueno si al final es otra marca vamos a sufrir otro cambio sobre la marca por supuesto y vaya cambio y vaya cambio sería a ver porque se oye un Real Engine un Real Engine correcto no 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 correcto correcto el tema es ese pastizal para crear estas herramientas para el desarrollo del juego ¿no? ¿cómo va a afectarle a Chris Robert? ¿no? y recordar que una de las cosas Chris Robert va a ganar dinero independientemente del Star Citizen por ese desarrollo ¿no? ese desarrollo de herramientas para crear videojuegos entonces hasta si te cambian los motores gráficos es que ya esto ya se ha hecho ¿no? se cambió ya de motor ¿no? del famoso el motor solo ha cambiado de nombre en realidad a efectos prácticos lo que tienen con Lumberyard el mismo motor que ellos han ido modificando para adaptarlo o sea recordemos que Lumberyard es más o menos lo mismo que CryEngine pero con ya una infraestructura de telecos por debajo para decirlo de alguna manera así más sobresimplificada pero me sirve la infraestructura de telecos que hay debajo que te permite que todo eso pueda funcionar es Lumberyard y por eso al final se transiciona a Lumberyard porque no tenían que modificar el motor gráfico pero otros motores que tienen otras infraestructuras distintas de telecos son las que nos acechan ahora en estos momentos a nivel de que sabemos que son que son marcas con las que está barajando o productos con las que está barajando Amazon dentro de su porfolio y no sabemos que afectación esto puede tener sobre lo que ya tenemos hecho de Star Citizen el problema digo en las noticias que es que Lumberyard tiene serios problemas con los juegos multiplayer los MMO y obviamente afecta directamente a Star Citizen por más que por ahí dicen en el chat y lo he leído también en varios lugares bueno si compra el motor y no yo creo que no es la solución porque si el problema lo tiene el motor en sí compre o no lo compre va a seguir estando digo no creo que la gente de Amazon sean ¿no? muy básicos para decir bueno esto no sirve no digo lo tienen que tener estudiado ellos deben saber por qué no sirve y por algo quieren cambiar al Unreal Engine 4 os lo dibujo de otra forma distinta vosotros imaginaros o sea Amazon tiene su negocio y entonces como Amazon lo comentábamos ¿no? tiene el Amazon Prime Video Amazon Prime Music y tal ¿no? entonces ¿qué pasa? si tú miras la competición de los servicios de suscripción de las empresas como Netflix y tal y Disney y no sé qué todos están luchando para tener sus marcas registradas ¿vale? Disney va a tener sus series de Star Wars HBO a ver si crea un nuevo Game of Thrones Netflix que va a sacar el The Witcher pues Amazon es lo mismo pero o sea tenemos la misma infraestructura ¿vale? a nivel de videojuegos ellos tienen una infraestructura para poder dar servicio a las empresas que generan videojuegos que pueden utilizar su infraestructura de telecoms para poder desplegar ese servicio entonces en un principio o sea Star Cities no puede cambiar no va a cambiar después de tantos años de desarrollo bueno oye cosas peores se pueden haber visto pero a estas alturas ya no va a cambiar lo que han hecho fundamentado en CryEngine y evolucionado a lo mejor es que toda la formación que tienes que implementar a tus empleados y horas no puedes cambiar a un Real Engine no puedes hacen así despedido y atraigo nuevos ¿no? claro entonces el tema es si Amazon dice que tiene toda la tranquilidad del mundo o sea es que CDG es un cliente mío pequeño porque yo no sé qué infraestructura de jugadores va a tener porque si la miro ahora ¿sabes? comparado con otros juegos ¿vale? entonces claro o sea Amazon puede hacer cambios puede hacer cambios entonces lo que no sabemos y lo que desconocemos y lo que tendremos que ver ahora con las noticias a ver si lo que van chivándose por allí las pequeñas noticias que van saliendo si Amazon hace este cambio no sabemos qué repercusión va a tener sobre Starship habrá un mínimo de acuerdo para que Amazon con Lumberyard le dé ese servicio a Cloud Imperium Games no los dejará tirados en la estacada no los dejará o no puede decirle a Amazon oye Cloud Imperium Games como nosotros vamos a cambiar de infraestructura de servidores perdón no de infraestructura de servidores como vamos a cambiar de motor pues entonces vosotros también tenéis que cambiar todo lo que habéis hecho e iros a un Real Engine 4 o 5 o lo que haya para cuando hagan este cambio entonces eso no va a pasar no yo opino lo mismo que no va a pasar muy raro sería si pasase y no me gustaría saber la cantidad de horas que necesitan los empleados para habituarse a esa herramienta semi nueva pero las horas se traducen en dinero dinero que mucha pérdida millonaria si y mientras estás aprendiendo o digamos saber como funciona esa herramienta no estás desarrollando el videojuego estás atrasando más todo así que muy raro sería pero ahí está bueno habrá que ver cómo queda todo al final los acuerdos igual no están escritos en juego igual Cloud Imperium Games puede perfectamente decir oye pues mira Amazon no es lo que me interesa y al final me voy pues a otro a otro a otro proveedor todo esto chicos y gente del chat del chat sí del chat bueno quería comentar y hacer un pequeño refresco un pequeño cambio de chip gente vamos a relajar esto que tenemos aquí el ceño dejar de fruncir el ceño porque llegamos casi más de la mitad del programa hablando de cosas que repito se tienen que hablar se tienen que debatir un poquito ¿no? qué opina la gente del chat qué opina la comunidad en sí sobre estos temas algo delicados que han surgido últimamente muy recientemente que estamos ahí un poco pues eso con el ceño fruncido por eso quiero hacer este pequeño paréntesis vamos a relajarnos quería comentar que a través de Skynet desde hace un tiempo y es verdad que ha estado entre medio agosto que estamos organizando un torneo Star Marine FPS a través de Skynet el cual la gente en el Discord se puede apuntar por equipos son 12 plazas para 12 equipos los equipos son de 5 personas tenéis las reglas y cómo apuntaros en el Discord en el canal concreto para ese propósito de momento os tengo que decir que la gente se está apuntando a través de nombres de organización me da igual si lo hacéis o no no es un poco el motivo simplemente quiero que juntéis 5 amigos que os mole un poco el FPS o que no y que participéis en este torneo que estamos organizando que se realizará en principio si todo va a lo previsto el 29 de septiembre y llevamos ya 2 horas y 10 minutos de podcast señores un podcast que es un poco difícil ¿no? difícil de llevar a la hora de digamos medir yo mido mis palabras sobre todo cuando estoy en directo o al menos lo intento y realmente es difícil hablar de estos temas por el hecho de si te tachan o más o menos de haters de fanboy o de no simplemente os quiero recordar que estamos aquí para hablar los temas que han surgido los podemos hablar de una forma u otra pero estamos para hablarlos y cada uno que me sea lo que quiera ¿no te eches? ¿tú qué opinas? no sabía no sabía es que lo bueno esto tiene su pequeña historia si hay temas que hay que compartir con la comunidad estos podcasts son para hablar de lo último y más nuevo que ha salido en Star Citizen lo intentamos comprimir muy mucho en dos dos horas y media si me estimas tres en un podcast así que nos gusta escucharos a través del chat nos gusta también saber qué pensáis vosotros a través del chat estamos en Discord estos podcasts los podéis escuchar a través Neo corrígeme por favor de Spotify la madre mía de YouTube la aplicación esta de Apple no sé qué socorro Neo salud eso te pasa por no tener Apple sí además tienes que invertir aquí en clase bueno lo tenéis todo tú tienes Apple porque se lo robaste a tu hija es verdad no dice lo confesaste acá en Argentina se complica en Argentina con un virus sí pero damos esto es porque damos la facilidad a la gente que no tenga Spotify pues nos puede escuchar a través de de otros sitios que mientras estás trabajando pues te pones los auriculares y vas escuchando si te apetece o si puedes o no puedes en tu trabajo Evox ahí está Evox también tenemos Evox exacto todo lo que está estamos y después de este directo lo solemos colgar estamos activos en todas las redes sociales en YouTube en Twitch así que nos gusta sobre todo compartir con vosotros la información nos gusta recibir ese feedback de vosotros hacia nosotros para saber también qué opináis y hacer un poquito de digamos esta charla amena entre todos que días como hoy son un poco más difíciles de llevar y por mi parte queréis añadir comentar algo más chicos me gustaría un último tema si no os importa muy corto tengo una sensación general yo tengo muchas ganas de la CITICENCON tengo muchas ganas de ir tengo muchas ganas de empaparme un poco pero me he dado cuenta que mucha gente está empezando a opinar cada vez con más acritud todo lo que van viendo sobre el proceso de desarrollo de Star Citizen llevamos muchos años entonces la gente se va añadiendo al carro se va cogiendo al tren pero claro algunos llevamos más tiempo otros llevan menos y tal pero al fin y al cabo llevamos todo suficiente tiempo como para ver cuáles son los ciclos creo que con lo que está pasando con lo que hemos comentado sobre el tema de las suscripciones dónde va ese dinero dónde va digamos el marketing que llega hasta nosotros creo que el tema de lo de las convenciones para los concierge y el tema de la información que nos llega o cuándo se guarda esta información para poderla presentar en un evento oficial etcétera etcétera creo que esto está complicando cada vez más una labor y sobre todo una paciencia que tienen que tener los usuarios del juego entonces está claro que estamos aquí para probarlo etcétera etcétera pero también estamos aquí para poder dar nuestra opinión y cada vez encuentro más acritud cada vez estoy viendo más creadores de contenido que cuestionan los movimientos de Cloud Imperium Games y tal creo que Cloud Imperium Games necesita un golpe de efecto creo que necesita un golpe de efecto a través de nosotros sí creo que para nosotros para nosotros creo que necesita un golpe de efecto para suavizar un poquito las ansias que hay por parte de su comunidad sí y sobre todo para los creadores de contenido es más fácil hablar de una manera más hater ¿no? más negativa más destructiva ¿no? y el tema de hablar de manera constructiva pues también cuesta ¿no? yo como creador de contenido y no vende tanto intento centrarme más en el propio análisis que el dar una opinión sobre la globalidad cierto es que esto es cíclico esto no es nuevo todos los años pasa ¿no? todos los años yo siempre digo que hay que vivir disfrutar y sufrir el desarrollo de Star Citizen ¿no? vivir porque hay que vivirlo hay que disfrutarlo y hay que sufrirlo a la vez ¿no? es un toma y da dentro de lo que se marca for president por favor y bueno pues básicamente realmente yo digo que este es un juego de no jugarlo todos los días es un juego para ir testeándolo no toméis esto como si fuera el juego sino testeando no me gusta el sistema de vuelo bueno pues me adapto a lo que hay pero intento seguir avanzando a ver qué es lo que avanza y con esto que hablabais antes ¿no? el hecho de que hacía comercio y sacaba cómo reseteaba los servidores yo por ejemplo esta sensación la tengo conforme parche tras parche veo contenido nuevo y veo cómo nos quitan otro contenido ¿no? pero eso tiene un porqué ¿no? el servidor tiene una memoria y tiene que quitar pequeñas cosas entonces si os sentís un poquito en esa tesitura de es que esto es siempre lo mismo intentar cambiar el chip intentar cambiar el rol ahora soy un comerciante mañana soy un pirata mañana soy un misionero o lo que sea ¿no? cambiar el rol e intentar descubrir descubrir esas mecánicas que mucha gente pues no ha descubierto ¿no? pero bueno paciencia es un año duro es un año duro este próximo parche va a ser un parche largo igual que la 3.6 y la gran novedad el gran deseo que tenemos todos yo creo que va a ser la Citizen.com a ver qué vídeo nos meten a ver qué naves capitales nos van a meter ¿esperáis una sorpresa de naves? por supuesto como la Valkyria en el año pasado ¿esperáis sorpresa? Mantis una Mantis bueno católicos religiosos yo espero sorpresa y además estoy confiado de que casi seguro que tendremos fíjate la balista pum algo ya usable y que puedes utilizar Palacitizen con Novastar algo mínimo dos eso es peligroso Bissell eso es peligroso porque la cara el careto que tiene que tener la gente que compró una vez desde 2015 que no está en fly ready y que ahora te meten una Nautilus que a lo mejor sale fly ready ¿no? y dices bueno ¿y mi nave qué? ¿qué pasa con mi nave? es que por eso sigo sin entender lo de la Taurus parte de lo que dice Parca además una cosa coincido con lo que dijo Snake en que se necesita ese golpe de efecto o golpe de timón por parte de Sig pero fíjense que inteligentes que son no sé si lo han observado en el último Jump Point que sacaron donde hablan de la Nautilus bueno entre otras cosas en la última hoja en la última abajo a la derecha han puesto un cuadradito ahí con el tema de los cascos que viene con la franja en la cabeza no me acuerdo ahora el nombre Claudius creo que se llaman los cascos Claudius bueno y fíjense en el marketing que ya pusieron ahí abajo cascos personalizables personaliza el tuyo ya te están creando ese hype es un casco que le habían prometido a los suscriptores hace dos meses o tres meses atrás aproximadamente bueno fíjense que inteligentes que son y quienes terminan siendo los culpables los culpables siempre terminamos siendo nosotros los consumidores y esto va también para la citizen.com porque la citizen.com va a pasar que nos van a mostrar quizás otro slide de escuadrón 42 y ahí nos van a sacar tres naves y todos corriendo atrás de las naves y siempre la culpa va a ser nuestra el golpe de efecto o de timón de SIG va a venir cuando nosotros hagamos lo que hicimos en el último live o el pillar tar llenarlos de dislike y que ellos se den cuenta porque se dieron cuenta en los últimos insight y este insight pasado corrigieron un poquito entonces nada nosotros el cambio tiene que empezar por nosotros por eso yo digo que la citizen.com y esto lo dije antes para mí al menos va a marcar un antes y un después en cuanto a yo mi relación con esta citizen seguro seguro que te van a meter dentro de esa burbuja de jaipeo y de todo te van a meter un vídeo súper espectacular como siempre y nos retroalimentaremos nosotros que salimos ahí medio borrachos todo será maravilloso perdiendo toda la información no me cuentes milongas déjame en definitiva sí que es verdad que estaremos ahí y hay que irse un poco a la conciencia fuera de esa burbuja y ver que realmente los o sea verte a ti desde arriba y analizar un poco porque yo creo que haré un acto de conciencia y haré eso de decir vale esto es lo que en muchas citizen.com nos han hecho nos han hecho lo mismo y yo creo que con un punto más yo creo que nos darán un punto más especial de jaipeo sobre todo pero hay que analizar un poco en vale que nos han dado que tenemos para este año y ver ver y será un punto transitorio para mí en ver si realmente más allá fuera de la burbuja se ve un poco de luz se ve cosas que nos prometen y demás si a ver a ver star citizen esto mira en la historia de la humanidad vale voy a ser muy rápido la historia de la humanidad la gente le gusta ser religiosos no ya que soy más de apple pues yo soy más de android yo soy más de al final es una religión esto es una religión todo todo lo consumismo es una religión en star citizen pasa también exactamente lo mismo al final creemos tenemos que creer para que algo salga adelante eso también es un poco bonito el formar parte de esto pero claro hay que tener esa suma paciencia la gente que ha metido ahí más de 20.000 pavos pues está que sacan las garras del velociraptor pero hay que darle paciencia hay que darle tiempo y sobre todo pues bueno disfrutar yo creo que va a salir el juego saldrá Escuadrón 42 será un juego single player que nos gustará que lo va a pedir el lore del juego es el lore y y bueno independientemente de eso tenemos un universo tenemos una comunidad una fantástica comunidad donde podemos opinar podemos tenemos de todo ¿vale? dentro de la comunidad siempre hay de todo ovejas negras ovejas blancas descarriadas pero lo bueno es que estamos aquí todos conjuntamente claro de una forma u otra tenemos ese sueño ¿puedo disentir con vos Parca en algo? venga disciente yo creo que sí tenemos que creer en la vida para un lado para el otro pero en Star Citizen tenés que creer o creer porque si pusiste mil dólares dos mil tres mil o veinte mil no te queda otra que creer acá no se trata de ya te digo algún tema más rápido así que queráis comentar pues bueno la la rápido digo rápido digo rápido pues que realmente estos meses 3.7 se va a hacer largo esta 3.6 se hace largo tenemos un pequeño respiro con la 8.90 para hacer 20.000 virguerías aunque no nos guste o otros sí pero yo creo que toda la carne del asador lo vamos a ver en la 3.8 con esa salida de la Carrack la spray and roller con la red con las blue Hull C nadie nombra la Hull C y creo que es la más impactante de todas las naves de la 3.8 ahí lo dejo además porque pequeñito pequeñito es porque es el parche de final de año o principio si se quiere en enero pero bueno claro y después viene como un parate hasta abril más o menos ahí más tranquilo entonces sí en eso coincido parca los parches de vacaciones son muy importantes el de verano y el de navidad son dos parches muy importantes y sin más gente un programa es un podcast más de Skynet hoy con nosotros hemos tenido otra vez encantadísimo a Snake Ages de Órbita Prohibida si puedes describir un poquito qué es Órbita Prohibida qué trata qué hace qué no hace Órbita Prohibida es un canal de YouTube y también la página web donde hablamos de simuladores espaciales juegos espaciales y arte sci-fi y esperamos que os gusten los contenidos espectaculares yo os digo espectaculares Mr4Jet os va a linkear ahí su canal de YouTube al igual que el de Citizen Tech que más o menos si nos puedes contar te he hecho un poquito qué es lo que haces en tu canal de YouTube ven ahí en el canal de YouTube hacemos diferentes reviews de los live de los tie de los que nos entregue a cuenta gotas en momentos si tratamos de hacer magia y realmente porque bueno nada la mejor explicación la hizo Blackout que es un canal que también de un amigo que podemos recomendar por acá pero nada al final terminamos haciendo una especie de magia en los canales con el tema del contenido una cosita respecto al canal de Snake ahí en órbita prohibida recomiendo el último vídeo que habla sobre el avance y la historia de Elite Dangerous que a pesar de no ser un jugador de ahí del palo de Elite me encantó así que se los recomiendo y bueno nada invitarlos a que pasen por mi canal al igual que por el canal de Parca también que está excelente ¿qué haces Parca en tu canal? ¿qué nos traes? yo pues guías, tutoriales reviews de naves y un poco de información general básicamente muy parecido a lo que hace nuestro queridísimo compañero Citizen Tech y yo quería preguntarle a Snake quería preguntarle este pequeño tiempo que tengo para mí ya que has hecho vídeos que acaba de comentar nuestro compañero Citizen Tech sobre Elite Dangerous ¿has jugado a la Elite Dangerous? sí ahora ya puedo decir que has entrado en el PvP si no le pregunte simplemente brevemente entre Star Citizen Elite Dangerous pero muy brevemente yo creo que son dos juegos magníficos Elite Dangerous no he jugado pero brevemente impresiones de un juego e impresiones de otro no te voy a decir que digas el mejor porque eso no es real pero impresiones impresiones rápidas antes de que hable Snake voy a decir algo yo era muy crítico de Elite y bueno no está Mick en este momento pero Mick es quien más o menos me encaminó a decir bueno mira dale una chance Elite es esto Star Citizen ok un día fui lo compré y hoy en día tal cual lo dije en el comentario del video de Snake si no tengo tres horas para sentarme y disfrutar de Elite no lo juego porque es absolutamente disfrutable salvando las diferencias con Star Citizen así que los recomiendo y los dejo ahí con Snake antes de que respondas Snake joder la mejor la mejor manera la mejor manera de desconectar un poco de Star Citizen es jugar a otro juego me estás picando me estás picando cabrones Snake ahora sí yo hice hablé de los dos juegos en uno de los episodios de la historia de los simuladores espaciales en el siguiente capítulo porque ya tocaba porque aparecieron más o menos a la vez o al menos se anunciaron más o menos a la vez Elite Dangerous lo que tiene es una tangibilidad que no tiene Star City ¿de acuerdo? o sea los dos son grandes juegos los dos destacan por un montón de cosas distintas pero la gran diferencia es que la filosofía que se ha implementado en Elite Dangerous es la de proporcionar algo tangible de entrada e ir expandiendo sobre esa base con ideas mucho más claras que las que tiene Star Citizen eso no quiere decir que diga que es mejor digo que tiene ideas estructurales tan claras desde buen principio que lo que les ha permitido es ir expandiendo con todo lo bueno y con todo lo malo ¿vale? sobre los distintos años con distintos parches algunos de pago y otros cuando hablo del pasado presente y futuro en el último vídeo pues hablo un poquito sobre ese modelo no he querido sacar este tema hoy porque si no moríamos todos moríamos Parker es un cabronazo vaya pregunta pero el tema de cómo ha funcionado la inversión en Elite Dangerous creo que es súper interesante cuando la comparas y no quise mencionar Star Citizen para nada y conozco mucho más Star Citizen que Elite pero bueno ahora ya van acercándose pero el sistema de financiación de Star Citizen a mí me incomoda mucho más que en Elite Dangerous y la tangibilidad de todo lo que voy consiguiendo en Star Citizen es mucho más voluble o sea a veces es como yo quiero a veces no a veces cambian a veces no y en cambio en Elite Dangerous esos pilares estructurales con todo lo bueno y lo malo porque yo no digo que sea perfecto me dan una tangibilidad ¿qué quiere decir? que puedo aprovecharlos tal y como se han concebido desde buen principio y entonces después todo lo que viene después son mejoras pero ya son así esas estructuras son así se definen así me las anuncian así y yo las voy absorbiendo poco a poco hasta el punto de que yo odiaba el combate en Elite Dangerous era de los que decía que el combate en Elite Dangerous no valía un pimiento que era como pues naves que tardaban en rotar y tal y oye mira y juego bastante PvP en Elite Dangerous en los últimos meses que he jugado la mejor medicina para todos estos atrasos retrasos y demás que tenemos en Star Citizen es jugar a otro videojuego distraerse con otro tipo de cosas porque al final llevar una caja de punto A punto B es insufrible una cosa tan básica como esa lo suyo es desconectar y qué decir a punto puntualizo una cosa para la gente del chat que a lo mejor no conoce Elite Dangerous Elite Dangerous es un juego que está acabado que es un juego y Star Citizen es una pre-alpha en desarrollo así que me habéis picado putos a ver si otro día ya verás tú con esto gente llegan las 21.02 de la noche hora aquí en España ¿qué hora tienes en Argentina Tej? 16.02 ¿Has comido? No Pues ahora merienda No, no, no la merienda es Merienda cena como siempre Vale Nos vamos a ir despidiendo os tengo que pedir que si le dais un follow y activáis la campanita en este canal de Twitch o suscribirte en YouTube no os perderéis ninguno de los próximos podcasts que estamos realizando si te ha gustado no dudes en darle y activar la campanita y ahora sin más hoy domingo mañana día laboral nos vamos despidiendo escucha ahí un like a ver quién es Vania hombre ¿qué tal? Vania Ahí está ¿qué me suena? ¿me suena? ¿me suena un montón? ¿me suena? ¿me suena? ¿qué le he visto por algún Discord? ¿puede ser? Y sin más gente voy a hacer un raid a una persona que hace poco cumplió 5 años de Partner y parte mucha parte de los 5 años de Partner aquí en Twitch es gracias a Star Citizen y sea quien sea se lo merece hace buen contenido y le vamos a hacer un raid a esta persona nos despedimos chicos muchas gracias por verlos chicos sois los amos un honor estar con vosotros un honor estar con y hasta la próxima gente y hasta la próxima vamos a darle un buen saludo de parte de la comunidad española a What of Usarius claro que sí se lo merece un gran creador de contenido así que 3, 2, 1 nos vemos en la siguiente podcast nos vemos por Discord ahí está este text gente un saludo muchas gracias chicos nos vemos en la siguiente adiós chao chao ahí está esa raid y activar tenemos que más